Este sería el barrio Ludueña, un barrio humilde, de casas, de gente, se ve que, trabajadora, pero nada, tienen que vivir la situación que hoy vive varios puntos del país, pero en Rosario con una particularidad, se le da por atacar escuelas. Bueno, así es en el barrio Ludueña, es como Gendarmería Nacional, está controlando a todos los que pasan en moto. Obviamente el barrio, lo que te cuenta, en off, es que es un barrio que las calles la ganó el narcotráfico, y esto se dirime siempre a tiros. Es como siempre pasa. ¿Qué es lo que pasa? Al que tienen que afrontar no frenar. Gente, la duradera, te ven caminando y te paran. Los pendejos le pasan por la moto al lado y caídala. Acá a la noche dicen que hubo un enfrentamiento, al fin de semana tirotearon una escuela, ¿es normal? Ya nada de normal acá. Ya nada de normal, a esta tierra nadie. Hablando con los vecinos, obviamente ninguno te va a querer hablar delante de una cámara, sino que te va a hablar en off. Pero por ejemplo, en estas cuadras que estamos, nosotros caminando, en dos cuadras, en menos de un mes, hubo más de 40 enfrentamientos con arriba de 20 personas muertas. Es lo que te dice la gente. Ahora vamos a caminar donde ayer a la noche, a una cuadra y media del colegio que balearon, también balearon a una persona. Vení, vamos. Quiero aclarar que estás de espalda. ¿Por qué razón? ¿Por miedo? Sí, sí, sí. En los últimos cinco meses. Sí, acá en el barrio. ¿Cuántos muertos hubo? Cerca de 10. Cerca de 10 muertes. Cerca de 10. ¿Cómo viste acá? Con miedo. Ayer a la noche es más de lo mismo, porque ya todos los días pasan tiroteando. Anoche agarraron a un hombre, a un vecino buenísimo, que sacó la basura justo y pasaron y le tiraron con una ametralladora. ¿Con una ametralladora? La verdad que no sé cómo está de salud. La verdad, no tengo ni idea, pero sí sé que está desangrándose y lo llevaron de urgencia. Aquí quedan marcados los círculos de donde levantaron las vainas. Y lo increíble es que te dicen que eligen a cualquier persona que no es que hay algún problema particular. De hecho, se entiende que el vecino es un excelente vecino y trabajador. No se puede, no se puede. Tranquila. Una persona es trabajadora, él no está vertido, ¿no? ¿Cómo está tu valiente? Está bien, gracias a Dios, está bien. ¿Pero qué fue lo que pasó? Él sacó la basura y dice que pasó la moto y se paró y lo va a decir. ¿De qué trabaja? ¿Tu marido? No, él está cobrado, él está cobrado. Lo cobrilló del corazón, porque no hubo muchos problemas en el brazo. ¿Y pasó la moto? Sí, sacó la basura y dice que paró la moto y lo valió. ¿Y dónde fueron los disparos? ¿Quedaron en la pared? Y ahí, ahí, no voy a quitar los ángeles, nosotros se limpió un poco. Vení, acompáñame. ¿Qué, acá? Acá tú, ah, mirá, acá. Acá. ¿Dónde le, dónde le pegaron los impactos? No sé por qué, no sé, no tengo explicaciones, no tengo explicaciones, porque no molesta a nadie, no molesta a nadie. No sé, no sé por qué le hicieron eso. Yo tengo una angustia, una impotencia. Es tremendo, es tremendo, es tremendo, cómo está el barrio. Tengo miedo, sí, me quiero ir a la mierda, me quiero ir a la mierda. ¿Dónde me voy a ir, me voy a ir, me quiero ir? Yo tengo nieta, tengo mi hija, sigo a la niña de la escuela, todo. Tengo miedo tremendo, te lo juro, tremendo el miedo que tengo, tremendo. No puedo creer porque andaba lo que no quería mucho en el barrio. Sabe, con la basura, dos pendejos de mierda pasaron en la escuela. Tengo dos hijas, tengo a mi sobrina que es bebé, no podemos salir ni a la calle, nada. A ver, uno quiere lograr entender, balean un colegio, donde las criaturas, acá. Y en el colegio de mi hija, mis dos hijas van ahí. Ahora mi hija no quiere ir más a la escuela, no quiere ir más a la escuela. Si yo le aviso a la maestra, no quiere ir más a la escuela porque tiene miedo. Es tremendo las cosas que están pasando. Felicia pasó al lado del que le tiró el tiro a mi papá y dice que ni cuenta que se tira. ¿Cómo? Cuando lo llevamos a mi papá, pasó la moto. Y dice que no sabían ellos. Tengo mucha angustia, te lo juro. Hasta anoche, te lo juro, pensé de matarme. ¿Cómo? Anoche, me agarró la desesperación de matarme. No, no me gustaría matarme porque estaba mi nietita ahí cortada conmigo. No, pero no, pues no, pará, 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 pará. Pará, 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 ¿por qué? Es tremendo esto lo que está pasando, es tremendo. Pero no, eso no es una solución, no es una solución. Me agarró mucho miedo, tengo mucho miedo, mucho miedo por mi nieta, por mi hijo. ¿Cómo explicarle a esa mujer desesperada que lo que le pasó no es solo un problema de inseguridad? ¿Cómo explicarle a la hija de esa mujer a quien, al marido, cuando fue a sacar la basura, le tiraron una ráfaga de ametralladora en la pierna? Pobre viejo que saca la basura y le cruzan una ráfaga de ametralladora en la pierna, la cosa que se hacía antes cuando había peleas entre mafiosos, una advertencia para alguien que había hecho una traición. Pobre tipo iba a sacar la basura, no tenía nada que ver ni con los narcos, ni con los chorros, ni con nadie, era un jubilado que está internado y le metieron varios tiros en las piernas. ¿Cómo explicarle a la esposa desesperada que dice que se quiere suicidar que lo que le pasa no es solamente inseguridad? ¿Cómo explicarle a la hija de esa mujer y de ese hombre a quien le balearon las piernas que lo que le pasa a su nena que no quiere ir a la escuela, que también la balearon, no es solo inseguridad? Claro, porque, pensemoslo de esta manera, todos tendemos a decir que esto es inseguridad, pero la inseguridad en definitiva, el robo, tiene un móvil económico. Cuando a uno lo van a robar y las cámaras de seguridad se cansan de mostrar esto todo el tiempo, buscan un celular, buscan la mochila, buscan plata, buscan plata. Cuando entran a una casa, buscan plata, buscan robar cosas que después se convierten en plata. Pero acá, ¿qué razón hay para dispararle una ráfaga de ametralladora? Y además, una ametralladora en el mercado de lampa es algo caro, no es algo que se consiga así nomás. ¿Por qué dispararle una ráfaga de ametralladora a un pobre viejo que va a sacar la basura? ¿Cuál es el motivo, cuál es el criterio? ¿Por qué disparar contra escuelas si no hay mensajes? ¿Es solo inseguridad o es una manera de crear un nuevo terrorismo? ¿De asustar? Porque en definitiva esto es lo que pasa. Esa gente, ese barrio, están muertos de miedo. No quieren salir a la calle, las pibas no quieren ir a la escuela, la mujer no sabe qué hacer, por qué le balearon al marido y eso es solo una parte muy chiquita de Rosario porque los episodios se repiten en otros lugares, pese a que fue la gendarmería, pese a que nunca llegó el ejército, no cambia mucho. ¿Podría el gobierno nacional hacer algo? Sí, podría, pero otro gobierno, no este. Este es un gobierno progre, impotente, que cuida más las formas que lo que tiene que hacer, que desmanteló la AFI, que desmanteló la inteligencia penitenciaria, que tiene miedo de avanzar en algunas cosas, mientras tanto el deterioro social se va convirtiendo en esto. Pero no solamente es en Rosario, donde se ha perdido la lógica económica del delito o de estas cosas que generan sobre todo impacto. Piensen lo de los colectiveros. Nosotros la semana pasada aquí en GPS analizamos lo que pasó con el colectivero Daniel Barrientos. Y recuerden lo que nosotros les contábamos, no tenía razón económica esa muerte. Porque a Daniel Barrientos iba manejando un colectivo y no hizo nada, no se paró la mano del volante y le metieron dos tiros. Los asesinos de Barrientos no le fueron a robar ni a sacar nada a Barrientos. Fueron a sacar una mochila de una pobre mujer con una hija con síndrome de Down qué podía haber en esa mochila. Si ella misma no tenía plata en la SUBE y se había olvidado la autorización de discapacidad y Barrientos la dejó subir sin pagar, ¿qué podía tener en la mochila? El arma que llevaban era un arma carísima. Las balas que llevaba esa arma con la que mataron a Barrientos eran unas balas carísimas. Tenían un auto robado y un auto robado, igual que una ametralladora en los bajos fondos, cuesta plata conseguir un auto robado para salir a chorear. Cuesta plata. Entonces era mucha plata puesta para algo que iba a recaudar Pocobotín. Por más que le robaran a todo el pasaje, el precio de la pistola versa era más que todo el pasaje, todo lo que pudieran robar en ese pasaje, a todos los pasajeros juntos. Era mucho más. Y sin embargo, matan a Daniel Barrientos de esa manera. Pero no solo. Fíjense que esta semana hubo más ataques a colectiveros. ¿Dónde? Siempre en el conurbano. Puede que haya una lógica, que es la lógica de los bunkers. Los pibes que van a comprar falopa a los bunkers buscan plata para reventarla en cocaína, en pasta base o en lo que sea. Pero fíjense que en los últimos tiempos solo están atacando a los colectiveros. No le roban demasiado a los pasajeros. Atacan a los colectiveros. O buscan los colectivos ni bien salen de las terminales. Y ahí le atacan a los colectiveros y siempre les pegan, los lastiman, les hacen algo. Les gatillan aunque no salga la bala. Esta vez no mataron a ninguno, pero en Moreno, en Matanza, en otros lugares del conurbano, le golpearon colectiveros y ¿qué generaron? Impacto. Porque los colectiveros van y hablan con sus delegados y hacen paros y con toda la razón que tienen de sentirse atacados. Pero ¿dónde está el móvil económico? ¿Cuál es el episodio de inseguridad? No parece un episodio de inseguridad, parece otra cosa. Algunos recordamos que en un tiempo, en las campañas electorales, allá por los tiempos de Alfonsín, se habían tomado la puta costumbre de amenazar escuelas. Y era un desastre porque amenazaban las escuelas de bomba, había que sacar a los pibes. Y claro, ¿qué pasaba si estallaba una bomba? Amenazaba, había que sacar a los pibes. Ahora, ya es muy difícil que alguien amenace de bomba a una escuela porque ya se vio en los tiempos de Macri cuando hubo algunos graciosos que amenazaron de bomba a las escuelas, terminaron presos y terminaron, si eran menores que querían zafar de un examen, fueron a buscar a los viejos porque descubrieron que eran los celulares de los viejos y los viejos terminaron con una causa penal. O sea que hoy por hoy ya no se puede amenazar escuelas por teléfono sin pensar que no te van a encontrar porque las llamadas se rastrean fácilmente. Entonces, ¿qué hacen? Están generando, igual que en otras épocas en la Argentina, porque no fue solamente durante el alfoncirismo, están generando amenazas a las escuelas. Pero, ¿para qué las amenazas a las escuelas? No hay un mensaje. Porque recuerden cómo era la cosa en Rosario, que utilizaban las balaceras para tirar mensajes y papeles. Bueno, tanto en el caso de las escuelas como en el caso de este hombre baleado cuando iba a sacar la basura no apareció ningún mensaje. Es más, el caso del hombre baleado cuando va a sacar la basura ni siquiera lo van a encontrar en los medios de Rosario. como no murió, y no sale. Lo encontramos nosotros de casualidad. ¿Por qué? Porque habíamos ido a buscar la balacera en la escuela. La nota que nosotros presentamos recién cuenta la historia del hombre baleado en las piernas. La mujer está desesperada. La hija de esa mujer y del hombre baleado también está desesperada porque dice que su hija, su nena no quiere ir a una escuela porque la escuela fue baleada y ahí se reproduce lo mismo. No hay un motivo de inseguridad. No es que balearon la escuela para romper el candado y entrar. No hay ningún motivo económico. Y esto de que es otra cosa que no es solamente inseguridad lo saben las propias maestras. Estamos acá en Rosario, barrio Ludueña, escuela número 84. Víctima de las balaceras nuevamente. Vení, mirá. Para los que entienden cruzar una reja de esta de punta a punta y de lado a lado estamos hablando de un calibre muy grande. ¿Cuántos disparos recibió el colegio? En más de 15 disparos seguro. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que se cuenta entre ustedes o los mismos vecinos? ¿Qué es lo que dicen? No, simplemente que como todos los ataques que hay acá en el barrio de la nada aparecen gente con armas de fuego y atacan, atacan a personas en la calle que no tienen nada que ver, la escuela que no tiene nada que ver. Para cuando me decís no puedo dejarla pasar. Así como pasa acá en el barrio, ¿qué es normal que pasen y empiece a dar gran fuego contra personas, casas? Esto está naturalizado. Yo no le decía a nadie lo que sentí cuando llegué acá esta noche y escuché a mi compañera docente que vive aquí al lado desesperada porque se había tenido que tirar cuerpo a tierra con sus hijos por la balacera tremenda que habíamos sufrido. Es decir, ella estaba acá cuando... Claro, ella vive acá, vive al lado y las balas por suerte no fueron hacia ahí, no llegaron hasta ahí. ¿También balacera en esta escuela? Sí, sí, bueno, el sábado siendo las 23.30 más o menos se me informan de que hubo una balacera en el frente de la escuela. ¿Cuántos disparos efectuaron contra la institución? Había marcado seis, seis disparos. También la misma modalidad que el otro colegio, pasa una moto y dispara. Fue simultáneo, creo, porque, con diferencia de minutos, en la escuela 84 y la nuestra, esa noche. ¿Los proyectiles ingresaron al colegio? Traspasaron porque eran balas de gran calibre y por lo que dijeron los peritos que traspasaron, sí, las chapas del portón y ventanas y bueno, pasaron a lo que es el hall, la parte delantera, que no hay aulas ahí. ¿Por qué pusieron todos estos carteles? Debajo de estos carteles están todas las balas. Estos carteles fueron hechos por los niños y por sus familias para demostrar y expresar qué están pidiendo. Los disparos fueron todos, por lo que veo, son estos. Tenés ahí, tenés acá, tenés acá. Le llegaron a pegar a la reja. Esto es un disparo. Otro disparo tenés acá. Seis disparos. Ayer mismo hubo otra balacera acá, unas pocas cuadras, plena hora del día. Anoche, nosotros nos enteramos porque los chicos no cuentan. nos duele, no es miedo, es dolor, porque la escuela es el lugar más sagrado que tiene un chico, su lugar seguro, su lugar para su primera socialización. Estos chicos salen a una vida, van a enfrentar una vida, yo tengo un séptimo grado donde ya se van a la secundaria y todo es ver que le han robado la infancia. nosotros acá tenemos una plaza y la plaza no es un lugar de juego. Tenemos la comisaría cercana acá, la que nos pertenece está vallada porque la balearon también. Es el barrio que está así, ellos saben lo que es una balacera. ¿Vos decís que hoy los chicos saben quién es el dealer, quién es el narco, quién es el tiratilo? Todo el barrio lo sabe, la policía también sabe, todos sabemos. ¿Tienen cámaras acá? No, y si las tuviéramos nos las hubieran robado. Así de sencillo. Porque acabo ponen una lamparita y esa misma noche te la sacan. Están pasando en varias escuelas de Rosario, una modalidad que han encontrado para enviarse mensajes indudablemente. ¿Para vos esto qué es lo que está pasando? ¿Terrorismo? Es una palabra fuerte y que trae mucho dolor, sobre todo en nuestro país, pero con todo lo vivido. Es otra clase tal vez de terrorismo, otra forma de querer sembrar terror, de territorio, de decir, bueno, de acá hasta acá nosotros manejamos la zona y que hablo con términos como escuchamos hablar acá en el barrio y bueno, es eso, es eso y nadie lo frena. Mataron a un chiquito de 11 años en un grave episodio y varios resultaron heridos atacados a tiros por un hombre cuando terminaba un cumpleaños en la calle. Recordemos que en este colegio venía Maxi Jerez, el chico del barrio de los Pumitas que fue asesinado con sus dos primitos. ¿Estaban en este colegio? Sí, los tres nenes asisten a esta escuela. Maxi tendría que haber estado en séptimo grado. Los otros dos que son familiares también vienen, están ya de vuelta en la escuela y bueno, están cursando. ahora, bueno, evidentemente también el miedo a mucha familia que los asusta, entonces eso también hace que sea difícil continuar. Ya faltaba tocar eso y no, ya está, hasta acá, hasta acá es el límite señores que nos gobiernan, hasta acá es el límite y cuando digo señores que nos gobiernan porque se tiran la pelota unos con otros, gobierno municipal, con provincial, con nacional, todos, 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 incluidos los jueces, incluida la justicia. Dejen de matar porque hay chicos comiendo, acá hay chicos aprendiendo y comiendo a la vez. Esa frase que decía dejen de matar porque hay chicos comiendo es la frase que se utilizó en una célebre canción de León Gieco. Aquí no hay, aquí solo hay pibes comiendo. Cuando era la policía la que valió un comedor y terminó matando a un activista social, a Pocho Leprati. Claro, ahora es al revés. Esas balas contra las escuelas donde también hay chicos comiendo son disparadas no se sabe por quién. Y entonces ahí es una cuestión de deducción. Si fueran realmente bandas pequeñas, bandas de narcos, sería muy fácil ir y buscarlos y detenerlos. Pero no los detienen y entonces ahí uno dice este es un gobierno que no sabe, no puede, no quiere, lo que venimos repitiendo hace varios domingos ya. Le pasa algo parecido a lo que le pasó a Alfonsín en el final, un gobierno progresista pero que termina impotente frente a las cosas que le terminan saltando. Igual que a Alfonsín, al gobierno le salta la inflación y no sabe qué hacer y piensa que bueno que es la guerra en Ucrania, piensa que siempre tienen alguna excusa porque no logran entender o por lo menos ir a enfrentarse con quien tienen que enfrentarse para frenar la inflación. Y algo parecido pasa con el mundo del delito porque apegados a las formalidades digamos dicen bueno no, para ir y allanar un búnker hay que hacer tales pasos legales y los búnkers proliferan como hongos y el ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe brillón y dice y no tenemos patrulleros suficientes no tenemos gente para hacer todo eso es más las balaceras generaron un mecanismo perverso por el cual escuchen esto porque es un disparate los jueces le dicen que a cada tipo baleado que muchas veces son tipos que están en el narcomenudio hay que poner un patrullero delante y hay más de 100 patrulleros por lo menos había el año pasado más de 100 patrulleros distraídos de la patrulla de las calles de Rosario para cuidar lugares baleados entre ellos de muchos vendedores de drogas así de disparatado es entonces cuando uno ve estas estupideces dice en serio este es el único camino o es el camino el que hicieron los que vivían ahí en Empalme Granero los que fueron y vieron que habían venido a balear un búnker y ahí habían matado a Máximo Jerez y la propia gente del barrio hizo lo que la justicia no hacía tiró el búnker a la mierda y los narcos se fueron y eso es lo que hay que hacer entender que es un delito en flagrancia ir y romper el búnker y clausurarlo pero si además son si son organizaciones sencillas las balaceras se pueden terminar o se han convertido en otra cosa o los ataques a colectiveros son parte de la campaña electoral bueno tal vez nunca lo sepamos porque el gobierno desmanteló la AFI desmanteló la inteligencia penitenciaria porque si es verdad como dicen que las balaceras provienen de las bandas de narcos que se pelean en los penales y mandan ejecutar a gente o mandan balear a gente afuera bueno termínanla con los celulares en los penales sin embargo la interventora del servicio penitenciario Federica Laura Garrigó de Rebori sigue estando es la mujer que justificó que uno de los monos uno de los líderes de los monos uno de los canteros tenía una línea fija en su celda y lo justificó por el derecho a la comunicación y desde ahí se organizaban atentados sigue estando en ese puesto es más ahora con Pablo Ponzone vamos a repasar una de esas historias que son parte del absurdo porque uno entiende que el garantismo es necesario pero el garantismo en un contexto de funcionarios de alta corrupción termina siendo estupidez política y esto es lo que pasa con las cárceles esta idea de que hay que garantizar los celulares a todos los presos ha provocado que los narcos manejen desde adentro cantidad de incidentes ¿cómo sabemos que se quitó la inteligencia penitenciaria la cosa de ver que están haciendo los presos adentro de las cárceles que no son precisamente señoritas de un ballet clásico los presos? bueno ¿cómo se supo esto? porque fue la propia Garrigó de Rebori quien se lo contestó a la jueza Servini de Cubría cuando le dijo bueno ¿y usted qué hace? ¿cómo sabe? ¿cómo podemos saber si hay una banda vendiendo drogas adentro de la cárcel? le dijo yo ya no tengo inteligencia penitenciaria y por eso se hizo la investigación que ahora les va a contar Pablo Ponzoni ¿qué tal Rolando? buenas noches realmente un episodio sorprendente cuando empezamos a leer esta documentación esta causa que inició Ramiro González y que también investiga María Servini de Cubría los narcopenitenciarios fíjate cómo arranca esto acá hay un hombre un testigo de identidad reservada que llega ante la justicia a dar algunas explicaciones de qué es lo que sucede dentro de la cárcel vos hablaste recién de que la unidad de inteligencia se había terminado a partir del 2020 y lo decía orgullosa claro entonces no saben quién organiza atentados no saben quién usa los celulares no saben nada algo de todo eso que no se sabe te lo vamos a poder contar acá en GPS llega un hombre un testigo de identidad reservada que le dice al fiscal y a la jueza fíjate lo que le dice por supuesto cuando lo escuchan no lo podían creer ¿no? pero es real un grupo de detenidos dice concurría al CUD es el centro universitario de la cárcel de Devoto pese a no tener rendimientos académicos para continuar eran funcionales a los movimientos en el complejo y posterior abastecimiento de los kioscos de venta bueno ahora yo traduzco del idioma judicial arruinan cualquier cosa buena ¿eh? porque el centro universitario de Devoto permitió que cantidad de tipos que estaban presos se convirtieran en abogados en sociólogos fueran profesionales pudieran estudiar estando en Devoto pero ahí adentro ¿qué guardaban en la biblioteca? fíjate guardaban ahora vamos a eso pero fíjate lo que sigue diciendo y ahora te voy a contar qué es lo que escondían en la biblioteca cuando fue requisada mira lo que dice el testigo de identidad reservada por la cual se inicia esta investigación los internos que estaban bajo los efectos de estas sustancias recibían informes criminológicos favorables y accedían o avanzaban en el régimen o sea los que compraban falopa a los penitenciarios le hicieron mejor exactamente los tipos que compraban tenían buena conducta porque ponían plata exactamente y ahora te voy a decir le hacían el doble servicio te conseguían los certificados y además te vendían falopa ahora te voy a decir cómo conseguían esa droga y cómo conseguían todas estas prebendas el centro universitario de Devoto como decís es donde los presos pueden estudiar derecho sociología filosofía sirve pero qué hacían acá y sabiendo los jefes según este testigo de identidad reservada por ejemplo un hombre de apellido Ferreira director de la cárcel desde hacía muy poquito tiempo porque Blanco había renunciado con aval de los jefes en ese lugar se acercaban todos los días prácticamente un grupo de gente a distribuir la droga que era trasladada a los diferentes pabellones para ser vendida y cómo se dieron cuenta organizado muy bien cómo se dieron cuenta porque dijeron a ver si podemos ver esto en las cámaras no no tenemos más servicio de inteligencia adentro que no hay cámaras tampoco no no hay hay cámaras en la calle no hay cámaras en la cárcel fíjate este personaje Leonardo Ostapchuk era un hombre que justamente trabajaba en ese servicio de inteligencia que fue desmantelado quedó acá en 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 el penal de Devoto y que le descubrieron durante la investigación que tenía eh cobros por 780 mil pesos entre enero y octubre del 2021 a través de Mercado Pago por parte de los familiares de los detenidos ¿qué es lo que le pagaban esos tipos? le pagaban la droga pero no un poquito de droga le pagaban la droga para la distribución dentro del penal cuando llegan a allanar justamente este centro eh universitario van con perros lo hacen a las 4 de la mañana por supuesto como parte de un un elemento sorpresa llegan al lugar y no encuentran droga la droga no la encuentran más allá de que tienen un montón de pruebas y pero hasta que entraron le dijeron che muchachos limpian bien si porque allanaron con la policía federal allá no con los penitenciarios no hasta que entraron a los pabellones no puede de hecho se hizo en secreto para que no haya alguna batida que evidentemente tampoco habría funcionado hasta que te van abriendo los candados hacen lo que quieran empiezan a revisar los libros dentro de de ahí de ahí mismo del centro universitario y encuentran este libro que es un libro de derecho que se llama bueno academia es un libro de derecho que que se utiliza para estudios pero mirá vos la particularidad abren este libro como todos los otros libros y encuentran las hojas caladas y dentro de esas hojas caladas un celular y un pendrive que evidentemente era utilizado discrecionalmente por quien ponía el dinero para hacer este tipo de fechorías que estamos contando claro nunca lo iban a encontrar ¿cómo? ese teléfono nunca lo iban a encontrar no lo iban a encontrar jamás porque lo dejaban ahí ninguna requisa ¿qué pasa acá en este asunto? 14 allanamientos hay 5 agentes penitenciarios que fueron que fueron detenidos y 8 presos que también fueron identificados dentro de esta organización que no son ninguno bebé de pecho todos los tipos con 19 años de cárcel para arriba secuestradores que formaban parte de esta organización de esta pyme que estaba y se desarrollaba en el penal de devoto ¿cómo hacían la operación? se juntaba Oste Puck que es este agente penitenciario que después va a ser derivado a otra y haciendo otra trampa termina saliendo eyectado del servicio penitenciario en Marcos Paz porque se juntaba demasiado con presos que no debería haberse juntado ¿por qué? y bueno porque estaban haciendo lo mismo también en Marcos Paz pero ¿qué hacían acá? se juntaban en la shed de Tecnópolis o en el shopping de devoto donde les llevaban una mochila con droga y este personaje llegaba llegaba al servicio penitenciario a la cárcel y nadie aunque no tenía por qué haber estado no tenía por qué estar iba entraba y saludaba iba era Sarmiento era Sarmiento iba todos los días todos los días aún cuando no tenía que ir a la cárcel a ofrecer su servicio él iba a ese lugar con una mochila llegaba se hacían las reuniones que uno pensaría están estudiando estos muchachos que se están queriendo rehabilitar y han recapacitado por lo que hicieron pero no lo que estaban haciendo dentro distribuían o sea utilizaban las aulas para repartir la falopa para que fueran los pabellones exactamente llegaba llegaba con la mochila se adentraba en este lugar en el centro universitario y ahí donde iban a estudiar en vez de estudiar se repartían la droga que después se iba a parar a esos pabellones y esos familiares esos familiares terminaban pagándola por mercado pago a través de mercado pago y por eso están todos detenidos esto acaba de suceder este fin de semana entre el jueves y el viernes cayeron los narco penitenciarios pero por supuesto averiguando en la justicia me dicen mira todavía no sabemos si el que está preso es el líder de la banda o si hay alguien más mira te voy a decir algunos nombres por ejemplo personas que están involucrados y que fueron nombrados por el testigo de identidad reservada en una denuncia que finalmente se terminó concretando que se terminó comprobando porque están todos estos pagos y por supuesto la declaración de este testigo Ferreira era el director el director de la cárcel Morales jefe de tratamiento ¿lo sacaron? por ahora no tenemos ninguna novedad de que los hayan sacado Rojas es el director del comando de seguridad y Lescano es el jefe de requisa estos cuatro personajes funcionarios muy importantes dentro del servicio penitenciario dentro de la cárcel de Devoto son nombrados por el testigo de identidad reservada como que habían avalado esta operación esta pyme narco dentro del penal de Villa Devoto entonces si los tipos pueden bajo las narices de la interventora del ministerio de justicia porque el servicio penitenciario federal depende del ministerio de justicia pueden vender droga en el centro universitario de Devoto imagínense si no van a poder tener celulares que en definitiva son están en una zona gris de legalidad permisiva de con esos celulares se terminan haciendo dicen los propios los propios investigadores de Santa Fe se terminan organizando las balaceras se terminan organizando las peleas entre los narcos ahí es el punto donde uno dice bueno si son efectivamente presos si son efectivamente bandas de narcomenudeo las que generan los atentados contra los colectiveros o los atentados en Rosario son fáciles de desmantelar pero acá aparece otra cosa porque no tiene razón económica y recuerden siempre que este es un año electoral bienvenidos esto es GPS y la información es urgente y nos lleva a la política porque hay elecciones arrancó el cronograma electoral en la Argentina elecciones en Neuquén elecciones en Río Negro y la sorpresa en Neuquén la está dando este hombre Rolo Figueroa le está ganando al candidato del MPN que gobernó desde la democracia para acá siempre gobernó el MPN en Neuquén Marcos Kupman era el candidato que está perdiendo están perdiendo ahí están en 35 contra 32 35,7 contra 32,4 más o menos 80% 80% de mesas escrutadas nos vamos ya mismo a Neuquén tenemos en línea Sebastián Silencio es periodista está en Neuquén Sebastián ¿cómo te va? buenas noches buenas noches Leonardo ¿cómo estás? bien contame ¿qué está pasando? bueno acá hay una revolución importante por primera vez y te voy a corregir no desde la democracia sino desde 1962 el movimiento popular neuchino dejaría de gobernar la provincia de Neuquén ¿qué? ¿lo siguió gobernando en dictadura? no, claro bueno el proceso desde que arranca Neuquén después de que deja de ser territorio nacional históricamente en las elecciones donde se pudo votar las condujo siempre ganó siempre el MPN tres elecciones continuas llevó el MPN hasta acá yo te diría que hasta ahora la tendencia es irreversible en 1517 mesas de 1663 hay un escrutinio provisorio las mesas procesadas son el 91,22% y a esta hora dame un segundito que tengo el machete acá el candidato Rolando Figueroa del partido Comunidad de Desarrollo Ciudadanos junto con sus colectoras se estaría alzando con el 35,61% de los votos contra el MPN que le era Marcos Kopman que es el actual vicegobernador de la provincia contra el 32,67% de los votos pero esto ¿y qué pasó con los partidos nacionales? ¿qué pasó con Juntos por el Cambio con el Frente de Todos con el candidato de Milley? ¿cómo les fue? bueno la verdad que lo que mostraban en su momento algunos escenarios políticos uno pensaba que iba a haber una elección un poco más pareja en tercer lugar aparece el Frente de Todos Neuquino que lleva a Ramón Ríoseco es el hombre de Cristina Fernández Kirchner 12,66% de los votos hasta acá ¿no? con este candidato que te decía el partido de los libertarios en principio es una buena elección 8,26% se pone en cuarto lugar por encima de Pablo Servi que tiene Juntos por el Cambio a ver hay que hacer un análisis acá Juntos por el Cambio acá estaba muy atomizado recordar que muchos candidatos o referentes políticos del PRO de la Unión Ciudad Radical se fueron con Rolando Figueroa en su momento si por eso no viajó nadie no viajó nadie de Juntos por el Cambio ninguno viajó a Neuqueno a sacarse la foto viste que cuando ganan en una localidad cualquiera perdida en Córdoba van y se sacan todas las fotos ahora no viajó ninguno Rolando yo estaba pensando mientras antes de poder comunicarme que es un desastre poder comunicarme la verdad los teléfonos me van a dar muy mal pensaba digo tal vez en Aeroparque ahora haya un par de movimientos y bueno yo creo que pero para quien apoyó al ganador a nivel nacional bueno uno hace referencia a parte del PRO Mauricio Macri apoyaba a los candidatos que estaban con Rolando Figueroa hay una una situación extraña política digo porque también parte del Frente de Todos estaba apoyando no sé si a ver o por lo menos gente que está hoy en el Frente de Todos a nivel nacional estaría apoyando también desde lejos a Rolando Figueroa por eso digo tal vez esto sea un triunfo compartido para muchas fuerzas políticas hay que ver que se saca la foto con Rolando claro y cómo puede pegar un cambio de gobierno en la provincia de Vaca Muerta yo creo que hay a ver creo que es muy difícil pensar ahora hay que sentarse muy bien hacer el análisis pero después de tantos años de que gobernara el movimiento popular neuquino con todos los engranajes funcionando como venían funcionando desde tantos años esto es como barajar y dar de nuevo la verdad que la cuestión política en Neuquén hay que ver cómo se arma en ningún momento las veces que han entrevistado Rolando Figueroa jamás nos pusimos a hablar de cómo se imaginaba él el armado provincial él tiene que armar absolutamente todo un gabinete porque él por más que surja del movimiento popular neuquino él se fue por el movimiento popular neuquino de hecho el movimiento popular neuquino por carta orgánica al presentarse por otro partido lo expulsó entonces ya no pertenece más al movimiento popular neuquino esto es barajar y dar de nuevo pero no se puede a ver y si tuvieras que hacer una lectura o se puede hacer alguna lectura comparado con lo nacional por ejemplo uno puede decir bueno está perdiendo un oficialismo que esta es otra de las cosas que se ve que en varias provincias los oficialismos están en crisis la lectura si querés hacerla el frente de todos creo que ha hecho una muy mala elección se esperaba que haga una elección o sea que no no contribuya a esta polarización que se viene dando y sin embargo no lo logró hacer pero bueno también te vuelvo a repetir juntos por el cambio por ejemplo se esperaba que Pablo Servi con el sello de juntos por el cambio como logró mantener haga una mejor elección tampoco la está haciendo una conclusión es que ahí los sellos no te garantizan nada exacto ni los sellos ni tampoco ningún tipo de armado político si por ejemplo acá lo que se ha creo que se ha la gente se ha volcado es a la figura de Rolando Figueroa como una persona que le ha garantizado o le ha puesto en la mano de la gente la mayoría de la gente la posibilidad de un cambio real ahora explícame como es esto porque ya Mauricio Macri se está anotando como propio el triunfo y está felicitando a Rolando Figueroa ahí está pero pero el junto por el cambio perdió salió último es que vuelvo a repetirte parte del PRO se fue con Rolando Figueroa fue parte de un acuerdo político parte de algunos referentes o sea tenemos distintos nombres Leticia Esteves tenemos a Marcelo Bermúdez presidente del PRO se fueron rompieron la alianza de Juntos por el Cambio que lleva el radical Pablo Servi ah lo dejaron ahí fue se rompió y los radicales quedaron en el camino y los del claro y estos de Juntos por el Cambio que son las retistas o burrichistas los de Juntos por el Cambio que están aquí son más burrichistas diría yo o sea la reta de hecho ah por eso peteja Macri ahí está y bueno claro bueno ahí está ahí está ahí está la secuencia ahora la vez que le pregunté a Rolando Figueroa por Macri me dijo yo por Macri no tengo nada que ver bueno eso dicen todos ahí está Horacio Rodríguez Larreta también se anota ahora se está en tener razón se están tomando los aviones felicitaciones a Rolando Figueroa por esta gran elección después de 60 años vamos a cambiar Neuquén Larreta se sube al bondi con transformaciones necesarias celebro el cambio de rumbo que eligieron los neuquinos no tengo duda que es el camino de transformación del país sí doctor Salemi pero vos sabés que en el desglosado recordemos que Neuquén rige lo que es la ley de lemas en el desglosado de las listas que apoyan justamente a Rolando Figueroa el PRO la lista 64 solamente tiene 4,24% correcto de los votos es muy poquito el porcentaje que aportó que apostó y que ganó sí bueno eso alcanza igual para entrar dentro del sistema para ir a ocupar una banca que es lo que ellos pretendían a la legislatura neuquina acá hay otro dato que hay que dar también se elegía intendente en la capital neuquina la capital neuquina tiene el 40% un poquito más del 40% del electorado provincial acá ganó el MPN 42% contra el candidato Rolando Figueroa contra el 23% o sea también va a haber una conjunción ahí algo para analizar políticamente cómo va a ser la relación que va a tener Rolando Figueroa con un gobierno en la principal ciudad de Neuquén que sigue siendo el movimiento popular neuquino yo te diría que también rápidamente puede que Figueroa vuelva a las fuentes digamos ya lo expulsaron del MPN pero bueno como el hijo pródigo vuelva y termine pactando con lo que termino echando elija con quien quiera gobernar acá sin lugar a dudas parte del MPN acompañó la elección de Rolando Figueroa eso no queda ninguna duda ah mira parte del MPN ha acompañado porque el MPN para vosotros tiene más de 110 mil afiliados en la provincia hay 546 mil electores en todo el territorio alguien obviamente del MPN ha acompañado a Rolando Figueroa claro claro Sebastián te agradecemos mucho contacto si a ver si hay alguna novedad en la noche te volvemos a llamar dale ningún problema gracias a ustedes la promoción ahora la vas a ver acceden al patio con una sábana seco en el techo y cuando los policías empiezan a escuchar ruido en el techo se encuentran con que hay 5 delincuentes entre ellos los que estamos viendo en pantalla que se terminaron fugando y en este momento son buscados intensamente se trata de 5 personas Leandro Ezequiel Jiménez de 20 años Lucas Daniel Verón 21 su hermano Ariel Verón también de 23 Fernando Maggio y Gabriel Horacio Roldán los 5 se escaparon realmente algo increíble porque con esta sierra ahora te lo vamos a mostrar lograron rimar mirá ahí está la sierra con esa sierra tumbera vamos a llamarle lograron limar los barrotes esos barrotes que ves ahí esto es la foto hay que capacitar si la usaron para laburar los barrotes dentro del baño del calabozo y de ahí ganan el patio y con una sábana se cuelgan a los techo Diego Nicolás está ahí en Avellaneda che aprovecharon el partido independiente de Racing estaban todos distraídos bueno esto fue en realidad más temprano fue a la madrugada el partido terminó hace un rato pero te puedo decir que la zona geográfica es muy cercana porque uno se pregunta ¿dónde está esta comisaría de Avellaneda? Avellaneda es muy grande y quizás piensa que es una dependencia chiquita a lo mejor un poco alejada de la zona céntrica no la comisaría Avellaneda Primera está en la calle Lavalle al 150 y es solamente una cuadra y media por ejemplo de avenida Mitre que es la avenida más céntrica y a tan solo también metros del estadio de Racing del estadio de Independiente es la comisaría principal que hay en este distrito del sur del conurbano bonaerense es una zona céntrica por donde todo el tiempo pasa gente inclusive a la madrugada que fue cuando ocurrió esto fíjate como es la característica de esta comisaría la fachada parece una casa que fue reconvertida en comisaría con una puerta un pasillo dos ventanitas al frente y al lado hay vecinos que viven todo el año y que tuvieron que bueno quizás durante la madrugada la ingrata sorpresa detener por sus techos a estos presos ahora que situación delirante que salieron por la ventanita fueron al patio se colgaron en una sábana y a partir de ahí con los techos ahora es una situación delirante una casa al lado de la comisaría con calabozo si una situación bueno calculo que no hace bien hasta la cotización de tu propiedad lo que hablábamos del penal de Devoto recién que están prometiendo prometiendo que lo van a sacar y finalmente nunca lo terminan de sacar y esto claramente es peligroso porque fíjate que estén detenidos no significa nada se pueden escapar muy fácilmente no es la primera vez que se escapan presos de una comisaría no tienen que estar ahí básicamente y porque fíjate como son las condiciones un barrote que evidentemente se puede limar con esa sierra que veíamos ¿hay alguna noción de por donde siguieron una vez que limaron el barrote a donde saltaron Diego? si saltaron de la ventanita del baño que limaron saltaron a un patio exterior que tiene la comisaría de ahí treparon con una sábana a los techos y se escaparon por ahí el fiscal vino y pidió las cámaras de toda la zona porque al ser una zona céntrica tenés esa ventaja que hay bastantes locales hay viviendas inclusive que tienen algunas cámaras de seguridad no solamente sobre esta calle del frente que es la valle sino sobre las laterales y la de atrás pero todavía no han sido revelados los contenidos de estas cámaras que podrían aportar información valiosa por lo menos para saber hacia donde se dirigieron y bueno ahora es raro que los policías necesiten entre 20 y 22 años y el otro un poco más grande los policías que están adentro necesiten cámaras para saber donde están los presos no lo que pasa es que sirve para reconstruir la fuga y atraparlos a mi lo que me dicen es que en estos momentos están siendo buscados no hay todavía ninguna novedad de ninguno de los 5 ahora nosotros te vamos a mostrar en pantalla las caras los rostros es por si estás en tu casa y si te aparecen claro si te aparece por los techos claro y si por los techos o ya por la calle se supone que ya salieron de los techos se supone que están escondidos en este momento digo la zona pasa que esa hora que lo está mostrando ahí Diego desde el móvil es un disparate no es una casita es una comisaría al lado metida entre las casas no tiene no tiene el menor criterio y ya se sabe que las comisarías están abarrotadas siempre de presos porque pasan los años y dicen no vamos a descomprimir la comisaría no los tipos se terminan quedando ya sea porque coimean algún cana ya sea porque un abogado pide para estar cerca de la familia por lo que sea o ya sea para tener una expectativa de fugarse porque se fuga más fácil de la comisaría que de las cárceles hay que decirlo tampoco debieran tener salvo alguna casa algún familiar que es donde finalmente termina atrapándolo fíjate que caen dos hermanos Lucas Verón y Alan Verón uno veintiuno otro veintitrés ¿de qué estaban acusados? bueno ahora la verdad es que no lo revisé ese dato puntualmente ¿se dedico por allá Diego? te lo averiguo ¿de qué están acusados? a ver la información que yo tengo es que estaban acusados detenidos por delito de robo ese es el delito que los cinco acusados tendrían por lo menos en la información preliminar que yo tengo no sabemos si forman parte de una misma banda o si eran personajes que habían robado en diferentes lugares y se conocieron ahí en el calabozo claramente hay dos que son hermanos y ahora seguramente vamos a ver Romina si tenemos la imagen de los cinco ahí se le había pasado a Julián de los cinco detenidos ahí están son esos son esos fíjate estos son los rostros de los cinco personajes detenidos presos que se escaparon todos prófugos todavía entiendo que no tenían ningún tipo de recurso económico para movilizarse salvo algún tipo de contacto con algún familiar en general siempre estas investigaciones terminan por ahí que es algún contacto con la familia cuando ya no pueden más y terminan volviéndolos a agarrar pero en el medio la situación es peligrosa para todos los vecinos claro hay que ver si todavía están en la zona pero bueno todos prófugos todavía Diego si si hasta ahora no hay información de que se haya capturado ninguno lo que si te puedo agregar como información adicional es que los policías que estaban durante la madrugada en la comisaría en un momento escucharon un ruido fueron al lugar vieron la ventana abierta y tuvieron que ir a buscar una lista para ver cuántos presos había los contaron cuando cuentan la cantidad de presos que había y los que tenían en la lista había cinco menos claro claramente entonces había muchos más de los que podían estar ahí ¿no? sí Diego gracias por el contacto hasta luego y de Avellaneda nos vamos de manera urgente a otra provincia donde hoy hay elecciones la provincia de Río Negro ahí está Carla Quirandini en Bariloche Carla ¿cómo te va? buenas noches hola ¿cómo andas Rolando de equipo? bueno así es desde hoy a la mañana comenzaron los comicios al principio a ver lo único que sí notamos es que hubo retraso ¿no? en cuanto a algunas urnas la apertura de urnas o sea que se comenzó un poquito más tarde también hubo a ver poca poca concurrencia Rolando esto sí llamó la atención y llama la atención a los bueno a los políticos ¿no? que haya poca ellos estaban como muy ansiosos y había poca concurrencia a las urnas es interesante el dato es interesante el dato porque se repite algo que se vio en algunas elecciones internas que poca gente fue a votar bueno en las elecciones generales ya empieza a verse entonces sí Rolando y también un poco de confusión si bien los medios a ver han tratado de instruir a la gente cómo venían las listas había muchos colores a la hora de votar si bien acá no era como en Neuquén sino que acá se podía cortar boleta hubo hubo muchos colores en cuanto a las listas y hubo bueno un candidato de hecho bueno es de público nada conocimiento Alberto Loretín que estaba en tres de esas de esas de esas listas ¿no? o sea tenía si había listas colectoras como en Neuquén entonces bueno exactamente estaba en la lista de la UCR y después también en la lista del peronismo ¿no? el peronismo fue ahora dividido una de esas partes fue con la exdiputada Silvia Jorne que incluso está tercera ahora te voy a decir los datos exactos porque estamos acá incluso en uno de los búnkers ¿cómo están los números? ¿hay cifras? ¿hay cómputos? sí 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 hay cómputos bueno al principio apenas empezaron los cómputos que esto ocurrió hace media hora aproximadamente no estaba tan fácil para Alberto Beretignet como se esperaba en cuanto a los cómputos ¿no? en este momento mira te digo las cifras exactas Beretignet por Juntos Somos Río Negro está al 37% Tortorielo cambia a Río Negro al 24% que cuando comenzó era muy poca la diferencia cosa que también llamó la atención y luego Jorne que justamente es esto del peronismo que está dividido porque fue en dos en dos boletas distintas ella es la exdiputada que era miembro del movimiento Evita ¿no? y tiene un 13,3% luego viene Rivero que es la otra la otra parte también del peronismo con un 9.6 y bueno otro si en blanco esas son cifras que da el comando provincial el comando electoral provincial porque acá hay otras cifras a nivel nacional esto es de provincial esto es lo que te estoy diciendo Rolando es provincial ahora hasta el momento a ver si pero pechito porque acá en las computadoras 24% Tortorielo tenemos otros números en las computadoras nuestras si lo que está diciendo justamente la la página oficial datos oficiales de Río Negro que con el 7,25% de las mesas escrutadas tiene Tortorielo 26,34% Boretinek 24,67% estarían invertidos lo que es la cifra o sea que falta una actualización ahí esto es oficial no la actualización es 20,45% es la última actualización Rolando esos son cifras oficiales se va modificando claramente porque todavía hay un porcentaje ahí está 8,32% ahí actualizó a ver claro ese es el porcentaje o sea solo 8% está escrutado Carla exactamente si incluso estoy hasta ahora mesas escrutadas 42,72% son los datos provisorios incluso tenemos datos distintos porque nosotros tenemos acá ¿crees que entre acá el búnker? no acá y están justamente en la pantalla el 45% tiene más cantidad de fotos registradas en la web acá nos está dando 8% lo estamos mostrando en pantalla por eso te digo quizás hay otro canal de información ahí y cambian los números porque está dando otros números ¿esto es a nivel provincial o es solo Bariloche? no, no, no esto es a nivel provincial Rolando Bariloche te cuento está el 35,8% Beretínec y Tortorielo 22,2% estos son datos oficiales ah bueno entonces está desactualizada la página no incluso voy a chequear ya en este momento pero esos son los datos se esperaba una distancia en favor de Beretínec que no estaría viendo por lo menos con estos datos que nosotros tenemos o sea hay que ver si estamos nosotros estamos en 8%, 8,32% si pasa el 40% ya es un número justo más fin sí, sí, sí mira Rolando acá tengo otro dato que es 8.165 votos Alberto Beretínec 6.351 votos Anívar Tortorielo esos son datos oficiales hasta la última actualización que fue a la hora hace unos minutos bueno vamos a seguir esperando entonces Carla y te volvemos a llamar a ver cómo sigue la noche perfecto gracias bárbaro gracias a usted bueno entonces esta es la segunda elección del día se votó durante el día en Río Negro se esperaba una victoria un poquito más solgada del ex gobernador Alberto Beretínec por ahora los números son inciertos del otro lado del río en Neuquén lo que está pasando es la sorpresa Rolando Figueroa Rolando Figueroa está ganando con una coalición que tiene Larretista Macrista gente del MPN algunos peronistas está ganando por primera vez en 60 años al MPN al movimiento popular Neuquina ¿A quién van a votar? Todavía lo tengo decidido ¿Sabés quiénes son los candidatos? Sí, sí los conozco pero no todavía no seguramente a otro partido que no sea el 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 que estamos teniendo ahora Me preocupa que no sepa a quién votar porque realmente las propuestas políticas son penosas lo único que parece es que se busca alimentar la grieta se busca alimentar las broncas y no las propuestas concretas para salir de esta crisis tan terminal que estamos sufriendo Cuando ingresemos al cuarto oscuro ese es el problema ¿Qué vamos a votar? ¿Vamos a votar por bronca o un voto racional? Vende más el insulto vende más la bronca hacia que la propuesta concreta De los tres candidatos principales o de los candidatos principales todo parece vender lo mismo todos venden esperanza que van a resolver todo Yo si te tengo que decir en este momento votaría en blanco porque siento una profunda decepción por cada uno de los futuros candidatos ¿Sabe a quién va a votar? No, la verdad que no no tengo ni idea ¿Sabe el amigo a quién va a votar? No, por ahora no sé no tengo idea la verdad que no la verdad está complicado el asunto como estamos viviendo no votaría a ninguno a ninguno es una vergüenza lo que están haciendo con nuestros países se llenan los bolsillos ellos y a nosotros nos dan perdón la expresión una patada en el culo querés que te diga qué es lo que voy a votar me voy a comprar un profiláctico voy a meter en el sobre ¿Y no le ve salida a ningún candidato? ¿Algún candidato? cuando yo cuando a mí me preguntan cuando tenemos cuando nos juntamos me dicen mi ley yo digo mi ley y me dicen vos estás loca y no le digo dentro de la locura que tiene me parece que o si no que salgan los militares que salgan los militares Dicen que el voto es secreto y obligatorio Ah, claro, claro Así que bueno en principio partimos de esa base pero votar me espero votar me gusta este ¿cómo es? el pelado ¿La reta? La reta ¿Me gusta la reta? La reta sí Por lo poco que entiendo lo escuché mucho al pelado y piensa hacer algo y poner manos duras para la delincuencia pero si no los otros no hacen nada si lo votamos los otros van a seguir lo mismo ¿Sabe la juventud a quién va a votar? No, ni idea ¿No tenés ni idea? Ni idea, la verdad ¿No sabés si vas a ir por el lado del oficialismo o de la oposición? No sé todos me decepcionan ¿Te decepcionan todos? Absolutamente ¿Sabés a quién vas a votar? No No sé No tengo pensado todavía No tengo pensado Es muy muy temprano para pensar en eso ¿Sabe a quién va a votar, señora? Eh, sí pero no te lo puedo decir ¿Se lo guarda? Claro, me lo guardo ¿Y hay algún candidato que te represente? No, ninguno pero tengo que elegir Vamos Señora, ¿sabe a quién va a votar? Alberto no Por lo menos sabe a quién no A quién no exactamente A cualquiera menos Alberto nos defraudó totalmente ¿Sabe el amigo a quién va a votar? Yo no voto, señor ¿Por qué no? Yo no Soy anarquista ¿Sabe el amigo a quién va a votar para presidente? No, ni idea ¿Estás decepcionado? Sí, está ¿A quién va a votar, maestro? No, a nadie ¿A nadie? Es imposible nadie porque, no son todos rechadados ¿Pero voto en blanco voto nulo? No se vota Un voto no va a ser más si todos los votos están comprados últimamente El único que me podría llegar a convencer de mi ley pero tiene una tinta de loco ¿Sabe el amigo a quién va a votar? ¿No sabe? ¿No le importa? ¿No conoce? No sé de qué me estás hablando Tiene cara de saber a quién va a votar el señor para presidente Mi ley, sin duda Mi ley, sin duda Totalmente Es muy claro en lo que va a ser y el concepto está a paro El gobierno saquea a la gente mediante impuestos mediante medidas La inflación que hay es brutal Lo que dicen de 90% de inflación es mentira Fijate en cualquier producto desde el más chiquito un chupetín en el kiosco una bebida saborizada por no decir agua cuando necesitas valía 70 pesos hace dos años Hoy vale 350 Estamos hablando de un 400% de inflación en dos años Me parece que es un dato no menor y que, digamos, resume lo que está pasando hoy en día Inflación y la inseguridad están provocando esto La inseguridad que envenena la vida diaria de la gente y la inflación que arruina el bolsillo de la gente están provocando esto que la mayoría que la mayoría de la gente que uno agarra por la calle esta gente es una encuesta hecha como las hacemos nosotros más que un relevamiento cuantitativo tiene sobre todo el sabor de los argumentos de lo que dice la gente y lo que pasa es esto esto mismo que no se ve tanto en las provincias porque en las provincias la gestión del gobernante se ve mano a mano y acá lo que hay es esta noción de incertidumbre la crisis genera incertidumbre y la incertidumbre confunde a la población el fracaso de un gobierno peronista progresista que se muestra impotente frente a lo que sabe que tiene que hacer el peronismo históricamente no venía a esto venía a mejorar los ingresos de la gente no a participar del deterioro del poder adquisitivo no venía a esto el peronismo históricamente lo que hacía era reconstruir el poder adquisitivo de la gente en contextos después de los desastres que provocaba la derecha en este país este es un gobierno peronista progresista que está haciendo todo lo contrario de lo que comprometió a lo que venía por eso es que hay tanta incertidumbre en la población que puede llegar a generar que se le dé un cheque en blanco a los tipos que después vayan a hacer un desastre esta semana se conoció la inflación que tal vez la encuesta se hizo después del número de inflación y la inflación del 7,7% por ciento la más alta de la era Alberto hay que remontarse al año 2004 para encontrar una inflación similar es una inflación que está focalizada en núcleos que ya se conocían que el gobierno los tiene perfectamente identificados de hecho el secretario de comercio Matías Tombolini salió y dio una conferencia de prensa donde reconoció que los precios justos no estaban funcionando y también reconoció que los grupos empresarios los grandes grupos empresarios ignoran los precios justos pero como se sientan con los gobiernos también le pasó a los secretarios de comercio anterior se sientan le dicen si, 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 si vamos a respetar los precios justos y después mandan la lista con aumentos escuchen a Tombolini y su desilusión el 9,7% que conocimos en alimentos y bebidas tiene que ver también con el rol de los formadores de precios a lo largo de los últimos meses con el programa de precios justos establecimos un sistema de acuerdos en donde invitamos a los formadores de precios que sean parte de la solución y no parte del problema sin embargo estamos viendo que el comportamiento de estos formadores de precios en términos del cumplimiento en los hipermercados es correcto y en los comercios de cercanía allí a donde transita más del 60% del consumo de nuestros compatriotas incumplen está claro que los formadores de precios no están cumpliendo con los acuerdos que hemos celebrado de manera voluntaria y si no están cumpliendo ¿qué se hace? porque esto ha sido recurrente ¿puede el gobierno hacer que los formadores de precios no le tomen el pelo? pero bueno vamos a hablar con alguien más serio que yo Hernán Lécter es economista ¿qué está pasando? ¿cómo te va? ¿qué tal Rolo? buenas noches bueno vos lo planteabas bien en realidad Tombolini decía una cosa que no es menor que es esta discriminación por boca de expendio es decir hace una discriminación dice bueno en las grandes plataformas de supermercados y efectivamente nuestros datos dan cuenta de ello tenés menos problemas no digo no tenés problemas tenés menos problemas en general es más fácil controlar pero es todavía más cruel porque a ver yo sé que vos lo lees en clave económica yo lo miro en clave política los comercios de cercanía que es donde van a comprar los más pobres ahí se sienten más los aumentos y esos aumentos sobre todo recaen en los sectores donde electoralmente ganaba el peronismo o sea están pegándose un tiro en el pie políticamente y es un problema lo que pasa es mucho más difícil de controlar en los mercados de cercanía porque hace referencia a los oligopolios a las grandes empresas y a la dinámica diferencial que tienen con unos y con otros porque en realidad uno dice bueno es el supermercado o el almacén de la vuelta de mi casa y visualiza esos dos actores pero en realidad para los dos actores hay otro anterior que es la empresa no sé láctea que vende el 80% de la leche fresca le vende a uno y le vende a otro a uno le da el listado con aumentos al mercadito de la vuelta de mi casa y al otro no porque no puede esto es lo que está pasando desde hace rato pero es delirante bueno para la rentabilidad de la empresa claro digamos a ver lo que uno observa esto no pasó ahora pasa desde mediados de diciembre del año pasado cuando la implementación del programa precios justos en noviembre da una inflación del 4,9 y en alimentos y bebidas da 3,5 cuando uno lo ve al calor del 9 y pico de este mes 3,5 es un montón habían funcionado los controles acto seguido lo que pasa es una política muy fuerte de sectores de la oposición poniendo un 0800 Lilita Carrioba denunciando a los camioneros y demás que estaban viendo esto que subían al camión una cosa y llegaba otra al mercado de cercanía y después dificultades para controlar porque el problema que tenés es la atomización que vos tenés en los mercados de cercanía entonces ahí es mucho más difícil de controlar pero es que a los grandes formadores de precios los iban a convencer con los dólares ahí tenés un problema que a veces cuando algún economista en la red y qué sé yo decía bueno para aquellos que defendían los controles ven que no funcionan y la verdad que es absolutamente falso ¿por qué? porque este es un programa de palo y zanahoria ¿cuál era digamos el control? bueno vos cumplime con los acuerdos de precios la zanahoria es decir la herramienta para seducirte para convencerte eran los dólares la sequía te rompe la herramienta te quedaste sin dólares ¿qué te doy a cambio del cumplimiento? esta es la dificultad que tiene desde hace al menos dos meses algunos me pueden decir en diciembre estaba la sequía no, no era pero explícame lo de la educación que también subió como un 29% y habían hecho hay dos cosas dijeron que iban a acordar que los precios no aumentaran que fueron tres cuotas educación claramente es estacional aumenta en marzo en abril no va a aumentar ahora duplicó el valor ahí hay incumplimiento liso y llano cuando vos mirás en el INDEC esta educación lo pusieron dentro de regulados en esta medición históricamente educación no estaba dentro de los regulados está dentro de los regulados porque hay acuerdos lo que pasa es que vos acordaste 16 y aumentaron 29 con lo cual ahí hay dos cosas hay estacionalidad pero hay incumplimiento también del acuerdo de precios en el marco de digamos de una serie de cuestiones porque ahí si vos ves la placa ves que por seguro yo entiendo esto que por la sequía la carne los huevos los pollos la gripe aviarse la carne no tanto porque la carne se da una paradoja bastante interesante para analizar no quiero ponerme técnico pero la sequía hace que haya más oferta el precio debería bajar no subir acá tenés mirá el aumento vos decís bueno fijate a finales ahí tenés mensual ¿no? a finales del año pasado se ameseta y claro bueno es la sequía claro ¿qué pasa con la sequía? vos no tenés para pastar entonces llevas al animal a faenario entonces hay más oferta y cuando hay más oferta baja el precio ahora lo que hace suponer es que en febrero y marzo no pasó eso pasó lo contrario tenías menos oferta no, falso enero, febrero y marzo es récord de oferta y entonces bueno hay otras cuestiones que me parece que hay que mirar una son las importaciones a mí me preocupa un poco el dólar agro en ese aspecto porque uno de los problemas que tenés es que China te pide te pide te pide te pide y te hace subir el precio además de la subfacturación con lo cual ahí tenés un problema tenés otro problema que es que pero todos esos controles tenés ministerios tenés la FIP tenés montones de cosas para regular y para estar sobre eso bueno yo en esa conferencia que vos mencionabas el secretario de comercio dijo vamos a ajustar los controles me parece correcto el mercado de hacienda que estaba en lineas ahora está en cañuelas es medio un viva la pepa si no hay no es un mercado de oferta y demanda hay cinco tipos que ponen el precio entonces era un mercado que era público pasó a ser privado y quienes son los privados dueños del mercado los propios consignatarios entonces tenés que ponerle un control me parece que es importante ajustar o por lo menos garantizar oferta y demanda es que no está funcionando la oferta está no está funcionando por oferta y demanda hay alguien que viene y créeme que viene un consignatario y un día vende a 400 pesos el kilo vivo y al día siguiente a 500 sin ninguna razón de por medio no pasó nada entre el jueves y el viernes nada y hacen eso entonces bueno y explicamos lo de la ropa porque la ropa sigue siendo siempre está 20 puntos arriba de la inflación promedio ahí tenés problemas estructurales la argentina en los últimos años ha perdido su entramado textil con lo cual pero es mucho más barato la ropa en brasil el control el costo de vida más caro en brasil la ropa más barata si y después tenés avivada en el medio yo lo digo sin tapujos hay algunos porque cuando uno dice aumentó 120% interanual es decir casi 15 puntos por encima de la inflación no todos los eslabones les pasó eso los salarios no aumentaron 120% este varios de los actores de la cadena pueden mostrar que no aumentaron en ese nivel y algunos otros por encima bueno hay que mirar ahí tenés algunos algunos segmentos de la cadena casi monopólicos recién nos preguntábamos con Fernando Cerolini por qué esto no se convertía en una bronca social mayor lo que hay es esta bronca que uno registra en una encuesta que la gente te dice no Alberto no lo voto me defraudó o otro que dice voy a votar a mi ley otro que dice no sé quién voy a votar pero lo que no hay es un estallido social una rebelión social como la que vimos pese al deterioro del poder adquisitivo señor Cerolini y sus números si bueno creo que están las placas a ver si las las podemos ver yo creo que justamente en algunas áreas han tenido efectividad en el gobierno que bueno ahí tenemos la inflación de marzo del 7,7 el primer trimestre da 21,7 y anualizada está dando 104,3 ahí tenemos educación subió el 29,1% una locura vestimenta y calzado 9,4 alimentos y bebidas no alcohólicas 9,3 esto estamos hablando que es un aumento muy por encima del promedio ahora que pasa la alimento de la jubilación mínima más el bono que ellos el gobierno pensaba que era una recuperación de varios puntos de la caída que había tenido durante el gobierno de Macri fue un aumento importante porque dieron en diciembre cuando si usted se acuerda Massa en diciembre decía que pensaba que iba a haber una inflación del 4% en abril menor al 4 y tiene casi el doble lo que iba a ser recomposición terminó siendo apenita la inflación apenita es un 1% por encima de la inflación es decir que la jubilación mínima tiene si usted suma este bono que se da por cada 3 que los 3 meses más la jubilación que es 58.665 da que el aumento fue del 22.5 y el 6 trimestre la inflación ahora acumulada da 21 21 21 pero no es si fuera uno poniendo fuera reinvirtiendo se entiende no es la suma de los 3 cifras sino que si uno pusiera un plazo acumulativo 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 entonces acá lograron compensar y en esta en la próxima placa vamos a ver que este dato se dio hace poco hace 3 días dijeron bueno a los chicos de 14 años que reciben la UH la UH la reciben hasta los 18 pero hay una planta una parte que es la prestación alimentar que es preocupado por los chicos hasta 14 años la subieron el 36% hace 3 días más a con Roberta porque dijeron muchachos esto se está pudriendo todo vamos a dar por encima bastante por encima de lo que creció la inflación entonces pasó de 12.500 por hijo si tenés uno solo a 17.000 y de 19.000 a 26.000 si tenés dos y si tenés tres hijos de 25.000 a 34 te compensa por eso la indigencia fíjese usted del primer semestre al segundo semestre cuando la la pobreza subió la pobreza del 36,5 al 39,2 la indigencia bajó de 8,1 de 8,2 a 8,1 es decir el decir más bajo la gente más castigada es la que está siendo más protegida el sector medio no es que la pasan bien no es que la pasan bien pero no la pasan más mal que lo que la estaban pasando antes en cambio hay un montón de sectores de gente del sector medio que está cayendo en la pobreza aún teniendo trabajo que acá una de las cosas que compensa es que hubo crecimiento y trabajo ¿qué lectura política hace de esto? no en realidad lo que está pasando están bien los datos cuando uno ve el repaso de 2019 hasta hoy lo que ves es que los salarios en términos generales no pierden no recuperan nada de lo perdido no es lo mismo una cosa con la otra pero la expectativa era de recuperar es decir hay una deuda pendiente es cierto que te decía el peronismo no vino a esto hay una deuda pendiente está claro que hay una deuda pendiente pero también vos decías ¿por qué no hay un estallido? bueno porque no estás mucho peor mirá cuando vos ves las paritarias las paritarias logran incluso con inflaciones elevadas como has tenido en los últimos meses al mes siguiente recuperan lo perdido esta es una dinámica característica vos podrías decir checo pero vos tenés una parte de la población informal es monotributista que no va a ninguna paritaria más o menos por lo que él decía la tarjeta alimentar en buena medida le llega a esa parte de la población pensá que la tarjeta alimentar es complementaria de la UAH que no tenés que tener trabajo registrado así que un ingreso tenés cuando subiste el salario mínimo que de hecho el salario mínimo aumenta en los próximos tres meses el potencial trabajo está atado a eso es decir de nuevo lo que decías vos no es que están viviendo bien lo que está pasando es que a pesar de la inflación elevada no hay un determinado como el que podrías imaginar por eso el gobierno está siendo muy prudente y protegiendo abajo y a sectores bajo y medios bajos hay un sector medio que es el que tiene un ahorrito que lo tiene que poner inclusive ahora hay dos deudas pendientes primero no recuperas nada de lo perdido y segundo eso se agrava por otra situación que es que la actividad económica recién daba los datos de pobreza los datos de pobreza eran similares a los del segundo semestre de 2017 ahora la actividad estaba acá la actividad cayó volvió al mismo nivel y la pobreza se mantuvo alta con lo cual vos tuviste es más injusto hay un problema de no se distribuye una redistribución o sea exacto es un país más injusto en su distribución el crecimiento económico post pandemia está concentrado se concentró en pocas manos hoy me pasaban los datos de los balances del 2022 que salieron publicados en la CNB del trimestre a finales del año pasado de las empresas que cerraron a finales del año pasado y lo que ves es ganancia superlativa bueno y de nuevo y la el salario fue peleándola son situaciones distintas una hizo así y la otra hizo así está bien igualmente vamos a decir que digo así como hay algunos elementos de la macro y del manejo del dólar y el manejo del problema que tenga el dólar agro pero cuando aparece el dólar soja y el dólar agro van logrando recaudar aún con una sequía brutal me parece que hay hay áreas del ministerio de masa que funcionan mucho mejor que otras aduanas se ha peleado con palmolive se ha peleado con pirelli por hacer manejos para traer productos acá con falta de pagos que tenían que hacer lo traían haciendo un dibujo terrible y los denunciaron ahora acá dicen los dueños de los supermercados son malos que se yo la gente no se fuma más que digan eso solo algo hay que hacer bueno no son bebé de pecho yo lo que digo es que vos tenés que tener herramientas y la verdad que hoy el equipo económico tiene pocas herramientas para pelearla casi de igual a igual diría nunca la podés pelear de igual a igual en estas condiciones menos de nuevo insisto tu herramienta principal era yo te voy a dar o te voy a garantizar los dólares al tipo de cambio oficial y hoy tengo 15 mil millones de dólares menos y la prioridad está puesta en conseguir dólares para tratar de administrar esa cuestión pero estos productos que están los que venden los productos que se venden en el supermercado que tienen un componente de plástico tienen algunos productos que tienen que traer de afuera eso los tienen porque no es que no están habiendo faltantes alguien de algún lado lo están comprando porque estás administrando los dólares y yo comparto que en un nivel inflacionario elevado como el que tenés hoy 6, 7% 7, 7 como digo ahora 7 es un palazo esa inflación es medio una bolsa de gatos en el sentido en qué sentido lo digo a ver hay expectativas dentro del 7, 7 sí hay costos sí pero ni los costos ni las expectativas explican eso y entonces y hay una parte de especulación que le meten por si acaso porque total estamos en 7 te pongo 7, 7 porque total estamos en 6, 5 te pongo un poquitito más pero eso cómo lo parás y esa discusión sí creo que es una discusión que en alguna medida tenés que ajustar clavijas después hay cosas que son más estructurales ¿qué sería ajustar clavijas? me parece que hay que discutir con las empresas pero las empresas te sentaste y se levantan y no te dan perdón usted que es economista parece algo delirante hoy el dólar agro el dólar agro tiene y me consta la Secretaría de Comercio se sentó justamente con las empresas sobre todo industriales vinculadas a los regionales para garantizarles el dólar al tipo de cambio diferencial pero que se metan dentro del precio justo bueno me parece una buena herramienta en un escenario difícil el dólar agro el dólar soja es inflacionario y corres el riesgo corres el riesgo bien que les das pesos si se van al dólar MEP no, no el dólar soja podría ser así en este esquema no porque básicamente el acuerdo está en que vos dejes los dólares digamos a Dollar Link entonces tenés que dejar perdón dejes los pesos en el banco y no los puedas correr al contado con liqui y además de las herramientas que probablemente con las operaciones de venta de bonos de dólares de los organismos que se yo puedas tal vez controlar en el dólar agro de las economías regionales ahí es un poco más discutible por ejemplo está incluida la carne bueno si te estamos diciendo que China te compra todo y vos les ofrecés un tipo de cambio diferencial es posible que tengas presiones por se supone que no porque no podés exportarle a China cualquier cosa bien no podés pues solo podés exportar cortes de IE pero bueno no sería la primera vez que por abajo de la alfombra te quieran meter cosas que no van a ver no puede haber este esquema por ejemplo usted dice no yo le aseguro que yo voy a vender toda mi producción a este precio bien se la compro yo antes vengan no sé cómo pero yo te la compro antes yo te la pago antes y dame la producción y que vengan y se acabó esta onda de que después la vendan a otro precio no hay nada que se pueda hacer es una salida muy peronista una salida muy peronista la tuya no es la oportunidad que perdieron siempre he sido al no 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 a mí me parece interesante cuando en algún momento discutíamos Vicentín se acuerdan hace un par de años atrás o la propia EPF que tiene cuál es la herramienta interesante en ese aspecto que vos tengas desde el rol del Estado un rol de administrador en el mercado como actor principal del mercado entonces si no sube los precios de la EPF no lo sube el resto si Vicentín hubiese sido parte de esta discusión bueno vos tenías la herramienta no se le iba a quedar YPF Agro en un momento no se pensó eso no sé si tenía no importa el mecanismo podía haber sido YPF Agro podía haber sido tal vez algún esquema del Banco Nación yo no soy un jurista pero habría que ver cómo el endeudamiento que tenía Vicentín con el Banco Nación se convertía en una capitalización patrimonial bueno habría que haber visto los mecanismos entiendo que todavía se está discutiendo pero en términos de mercado era interesante porque te daba una herramienta para discutir con las normas del mercado hemos hablado acá en algún momento que estaba muy mal Sancor que el Estado tranquilamente podía agarrar Sancor y no meter nada más que el CEO y decir tenemos el 51% y le damos todo lo que quieran para producir no meten más que el CEO como tiene YPF y después generás un precio de mercado de los lácteos si no es sencillo a ver no no es nada es sencillo 7,7 tampoco es sencillo de YPF en el 2012 significó la sentencia que acaba de publicar Loreta Presca en Estados Unidos que dice que le debemos a los accionistas minoritarios desde el Estado no ya desde la compañía pero si desde el Estado 8 mil millones de dólares a 18 mil millones pero eso es distinto acá no está usted y justamente Sancor estaba pidiendo un salvataje no es que está agarrando una empresa que usted la o ponés la plata o digamos en algún mecanismo tenés que tener la plata bueno tenés que poner la plata en términos de estrategia de mercado lo comparto me parece que que es interesante porque soy una persona que cree que el Estado tiene que intervenir en la economía de nuevo hay otras bibliotecas que dicen que no que es una locura y que eso afecta a mí me parece interesante y creo que es una herramienta de regulación más sofisticada que la de estar controlando todo el tiempo claro que controlar los precios claro definitivamente ¿ves riesgos de una crisis o de un golpe de mercado? no la verdad a ver lo que yo veo es que hay mucha conciencia del problema en el que estamos metidos escucho voces todo el tiempo diciendo resolvamos esto con una devaluación que es de una ingenuidad supina si no hay intereses detrás porque la verdad vos si mirás el tipo de cambio real multilateral en la Argentina que es el tipo de cambio ponderado por los socios comerciales estás igual que después de la devaluación de Prat-Gay con lo cual podés decir que estás apreciado podrías estar un poco más pero no estás apreciado sensiblemente es decir no tenés un problema con eso tenés un problema que te faltan dólares para la demanda que tenés nosotros hicimos un informe con CEPA de donde se fueron los 50 mil millones de dólares que tuviste de balanza comercial como santo positivo entre 2019 a pagar deuda privada la mitad fue a interés de deuda público y privado es decir tenés una economía que está mucho demasiado endeudada en dólares para lo que los dólares que genera pero eso fue un error político grave dejar ir esas reservas tantas pero si el nivel de endeudamiento del privado honestamente no es de esta gestión es reciente si querés la parte de esta gestión es la parte cuando no tiene dólares y le dicen endeudense ustedes para importar pero el grueso es de la etapa 2016-2019 no del gobierno actual es decir vos entrás en esta gestión súper endeudado a nivel público y a nivel privado de nuevo de los 50 mil 25 mil se fueron en interés de deuda espero un cachito porque nos vamos a Neuquén porque hubo elecciones en Neuquén Sebastián Silenzi está en contacto con nosotros Sebastián ¿me escuchás? si te escucho bueno contame ¿cómo están los números? bueno ya casi sobre el final de las mesas procesadas 1636 mesas de 1663 en 98,38% de ah ya está 98% no no ya está ya esto como decíamos ya es irreversible ya de hecho hace minutos nada más Marcos Kogman el candidato al movimiento popular Neuquino en conferencia de prensa obviamente reconociendo la derrota y hablando también del futuro de su partido que como decíamos desde el año 62 es gobierno aquí en la provincia de Neuquén los porcentajes hasta acá 35,61% de parte o sea que se lo lleva Rolando Figueroa y el 32 no perdón 33,08% se lo estaría llevando el movimiento popular neuquino en una elección bastante pobre el frente de todos Neuquén 12,74% obviamente las propuestas políticas tanto del frente de todos como de Juntos por el Cambio no alcanzaron para no polarizar esto claro porque también el Juntos por el Cambio oficial estuvo por abajo todavía del frente de todos hasta el candidato de Milley pero hay que decir y contábamos recién que tanto Rodríguez Larreta como Macri festejaron el triunfo de Rolando Figueroa porque iban ahí en la boleta prendidos a ver Rolando uno haciendo una rápida lectura de esto evidentemente esta elección va a servir no solamente para la interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional sino también el frente de todos esto es una realidad acá lo que hay que ver también es cómo se traduce después esta elección para los neuquinos qué va a pasar qué va a pasar porque hay un enfrentamiento enorme ahora te voy a contar un panorama en este momento hay un bunker chiquito donde Rolando Figueroa en minutos va a estar llegando pero automáticamente que se supo que la o sea que los votos eran irreversibles que ganaban la elección fueron y armaron un escenario frente a la casa de gobierno los festejos van a ser frente a la casa de gobierno así que hay que hacer una lectura política aquí también se está se está sumando Patricia Bullrich a los festejos vía twitter ninguno quiso ir para allá sacarse la foto pero ahora como perdió el MPN todos se agregan ahí está felicitaciones al pro de Neuquén por acompañar la lista de Rolando Figueroa nuevo gobernador de la provincia y a todos aquellos que resultaron electos por nuestro partido esto es lo interesante o sea apoyan la colectora o sea Rolando Figueroa tenía varias colectoras había una del pro exacto los radicales no estuvieron no los radicales se fueron por lo menos con el sello para el otro lado que fueron los que permitieron en una puja casi judicial no casi judicial de mantener el nombre junto por el cambio con la candidatura a Carlos Erwin claro claro bueno así que definida entonces la elección en Neuquén Rolando Figueroa es el nuevo gobernador vamos a estar atentos a ver si habla Sebastián gracias por el contacto un abrazo grande a disposición y mientras tanto seguimos atentamente lo que pasa en las elecciones de Río Negro ¿qué dice la máquina muchachos? es llamativo esto hay algo extraño que está sucediendo con el tema de la información Rolando porque hay portales que dan con un porcentaje de 34% de los votos ganadores a Beretinec pero la página del juzgado provincial electoral dice esto con la última actualización que tiene 23,16% de las mesas escrutadas lo tiene Beretinec con 26,12% ganando la elección pero y Tortorello con 24,69% están ahí o sea están palo a palo disputándose la elección no sé de dónde salen las cifras que están publicando algunos portales de 33,34% a ver vamos a tomar contacto con Carla porque seguimos en el enigma ¿qué está pasando Carla? ¿cómo andas Rolando? sí está hay muchas fuentes que están comunicando diferentes es verdad lo que decían recién acá mira la última actualización dice que Alberto Beretinec tiene 22,963 votos y Aníbal Tortorello 16,484 pero le faltan 4,000 que tiene que tiene según lo que dice el juzgado provincial electoral por eso te iba a ir una discusión una confusión rara y sí igual tengo otros datos igual estos son provinciales ¿no? y son a ver 39,1 Beretinec 24,50 Tortorello esos datos de donde salen esos datos te van te van enviando de los búnkers del poder judicial sí este es el poder judicial y es el total de la provincia después sabemos que bueno en los búnkers se manejan distintos obviamente distintas bueno seguimos ahí con el misterio seguimos con el misterio pero por ahora a ver qué pasa con las cifras te vas a tener que quedar ahí a ver qué pasa con una hora de la elección el 25% el 25% escrutado en Río Negro es lo que lo que están informando con alguna con una disparidad en los números porque hay aventaja a Beretinec en algunos números por cerca de 10 puntos y otros solo por 2 claro esto es lo lo que no se entiende seguimos entonces de cerca la elección en Río Negro están confusas las cifras en Neuquén ganó Rolo Figueroa estamos esperando a ver si habla y qué dice de esto una victoria notable después de 60 años de gobierno del movimiento popular Neuquino quiero volver un poco con Hernán Lester porque te preguntaba antes ¿hay riesgo de crisis? ¿hay riesgo de que este o el Fondo Monetario va a tender como se está diciendo un puente de plata de dinero fresco para que pueda llegar el gobierno hasta fin de año? no, a mí me parece que no hay riesgo de crisis lo que hay es una decisión clara de entre otras cosas o quizás como eje principal de no devaluar me parece que esta es la discusión central en esta etapa hay una parte insisto que bueno junto por el cambio quiere que el gobierno devalúe para no tener que devaluar ellos después bueno porque ellos han decidido devaluar de nuevo yo insisto con ni siquiera a cambiemos o a junto por el cambio le va a servir una devaluación para resolver el problema económico eventualmente lo quieren hacer para reducir el endeudamiento en pesos pero igual no les va a resolver el problema económico porque no es un problema de apreciación no genera dólares eso el devaluar solo no genera dólares devaluar no genera dólares claro no, en el corto plazo no, quizás en el mediano plazo las exportaciones podrían llegar a activarse pero de nuevo siempre y cuando vos estuvieses demasiado apreciado y ese escenario de apreciación te estuvieses complicando las exportaciones cosas que no suceden con lo cual no va a resolver va a ser percha la actividad va a empobrecernos a todos y todas un poco más y nada más y además con el nivel de inflación que tenés si no se te espiraliza en tres meses se te comió el beneficio de la devaluación ¿por qué se da esta cuestión que es la cosa contradictoria que uno ve en la calle decir bueno la inflación genera que la guita valga menos pero vos ves muchos lugares de consumo repletos no, quizás el nivel es un debate interesante que no está saldado pero quizás el nivel inflacionario hace que la propensión marginal al consumo sea mayor es decir que yo tienda a gastar la plata más rápido antes de ayer una persona me dice no, fui y agarré los pesos si me compré un viaje a Brasil bien dir gasta o trata de gastar en algo y se lo pensé y diría no, le doy más vuelta trata de gastar en algo porque finalmente siente que si se lo guarda va a perder valor entonces muchos dicen que va a venir una recesión que la inflación va a terminar trayendo una recesión y va a provocar que Alberto se vaya como Macri con inflación alta y caída de la actividad económica la recesión técnicamente lo más probable es que no suceda porque el dato de febrero es positivo en términos de actividad pero es cierto que en este año yo diría que es prácticamente imposible que vos crezcas económicamente ¿va a crecer muy poquito o se va a caer muy poquito? no, no lo más probable es que tienda levemente a la baja pero porque no tenés dólares no porque problema inflacionario esto viene sucediendo desde mediados del año pasado si vos ves la actividad está planchada lo que pasa es que hay otros indicadores que dicen por ejemplo el empleo sigue creciendo a la par de eso pero bueno tenés niveles de inflación alto con actividad levemente tendiendo a la baja la pregunta sería si vos yo me parece que sí que la macro en sí la tienen bastante ordenada y no es tan fácil que tengan una corrida y una devaluación ahora el que gane no va a ganar por mucho el gobierno que gane así sea el frente de todos y llegar a ganar va a ganar igual o más ajustado lo que lo que ganó antes ¿en qué momento se acomoda? porque a veces te dicen no tenés poder político en la próxima elección tampoco vas a tener poder político porque no vas a tener no tenés poder para cambiar ni los jueces ni nada ¿dónde se acomoda? ¿cómo acomodás esta brecha cambiaria del 100%? a ver me parece que el eje principal en materia económica estrictamente en el resto me excede un poco pero en materia económica vos tenés que rediscutir con el Fondo Monetario Internacional una de las cosas que implica el acuerdo con el Fondo es que vos no puedas disputar contra la inflación con tarifas con tipo de cambio con tasa de interés lo próximo que va a pasar va a subir la tasa el jueves va a subir la tasa bueno con lo cual tenés el acuerdo es inflacionario sí claro este gobierno lo puede discutir a mí me parece que puede discutir algunas cuestiones correctamente para que este Fondo Monetario que se hace tan exquisito ahora y que fue tan generoso con Macri en la primera revisión se dé cuenta que la sequía es una bomba neutrónica en la economía argentina ahora ¿hay que volver a discutir el acuerdo? ¿hay que volver a discutirlo? es imposible la actividad económica o la economía argentina con este acuerdo nos vamos a ir a la pausa enseguida volvemos ya hasta aquí el señor Raúl Timberman y vamos a seguir hablando de esto ¿hay que discutir el acuerdo con el Fondo? ¿se puede? yo no sé si se puede y después le quiero preguntar a Lester ¿qué opina del auge de mi ley? es una buena pregunta después de la pausa sí, sí enseguida volvemos nuevas fragancias potenciadas de Axe cuando olés increíble todo puede pasar olé increíble el efecto Axe con Personal Pay no tenés que hacer nada para tener unos mangos extra porque tu vita crece solo por tenerla en tu cuenta y la podés sacar o usar cuando quieras activala en tu cuenta y generá ganancias todos los días el mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua para prevenirlo elimina da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días descapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellena con arena los portamacetas desmalesá jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar ministerio de salud argentina presidencia en Carrefour tenés 7 días de ofertas hasta el lunes 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de jugos chocolatadas y suavizantes con mi Carrefour 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de quesos crema y yogures además roast beef de novillo a 1249 pesos por kilo compra también en carrefour.com.ar Llegó BetZone a la Argentina el líder mundial en apuestas deportivas jugar divertite y ganar retira y deposita tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria registrate ahora en betzone.bet.ar y empieza a jugar con los grandes BetZone tu sitio de apuestas online a su izquierda el reitero de contribuciones patronales más importante en la historia de nuestro país mejoral para niños sabe que llegar a tu casa y encontrar la dada vuelta solo significa una cosa que tus hijos se sienten bien mejoral para niños con paracetamol mejoral para niños tranquilidad para padres creciste descubriendo mundos con los jueguitos y hoy sos gamer creciste contando tus propias historias y te convertiste en director creciste sabiendo la importancia de aprender nuevas tecnologías para mejorar el mañana creciste programando lo que te atraía y hoy sos protagonista y todo eso que aprendiste ayer hoy ayuda a que la Argentina crezca del 19 al 23 de abril vení a Tecnópolis y entérate de todas las posibilidades que te da el mundo de la tecnología y la innovación porque tu presente es el futuro de nuestro país Argentina Presidencia jabón de tocador líquido shampoo acondicionador antitranspirantes y mucho más Poliana todo el día Poliana te acompaña Poliana te acompaña llegar significa alcanzar es cumplir un sueño es poder proyectar un futuro y por fin decir vengan yo pongo mi casa estamos orgullosos de haber cumplido un nuevo objetivo entregar la vivienda a 100.000 y seguimos construyendo viviendas en todo el país la mejor manera de crecer es apoyando los sueños de la gente Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia la actitud es la que hace la diferencia Nissan Kick activa tu actitud en Carrefour los precios son bajos recontra bajos y si encontrás que el precio de tu compra no es el más bajo redoblamos la apuesta y te devolvemos el doble de la diferencia acá no hay guitarreada compara tu ticket con otros supermercados en carrefour.com.ar el mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua para prevenirlo elimina da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellená con arena los portamacetas desmalesá jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar ministerio de salud argentina presidencia nuevas fragancias potenciadas de Axe cuando olé es increíble todo puede pasar olé increíble el efecto Axe con modo discreto mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA tus datos se ocultan cuando tenés alguien detrás tuyo qué lindo cuando la ves BBVA creando oportunidades el mosquito el mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua para prevenirlo eliminá da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellená con arena los portamacetas desmalesá jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar ministerio de salud argentina presidencia la información es urgente porque volvemos a Neuquén está hablando el gran ganador de la jornada Rolando Figueroa nuevo gobernador de la provincia de Neuquén ganó al movimiento popular neuquino que nunca había perdido una elección en esa provincia escuchemos que dice nosotros tenemos una altísima responsabilidad de conducir a la provincia más linda y más importante a nuestro criterio del país conducirla de la mejor manera para que a los nauquinos nos vaya bien para que a los nauquinos nos vaya bien hay que dejar las cosas que están bien y hay que cambiar todo lo que está mal para eso tenemos el equipo tenemos el programa de gobierno tenemos la paz tenemos el conocimiento la decisión firme de hacer las cosas como para que al pueblo neuquino les vaya bien por eso ¿cuál es su reflexión el hecho histórico que se produjo que después de 60 años perdió el movimiento popular neuquino que usted aún no fue parte? en realidad quien perdió de alguna forma fue el oficialismo azul el oficialismo en la provincia lo que nosotros vemos sí que acá ganamos todos los nauquinos porque hemos elegido libremente sin miedo hemos dado yo creo que una manifestación para poder llevar hacia adelante las posibilidades que tiene esta provincia de poder crecer de quizá de otra manera ¿no? muchos están acostumbrados a hablar de de derrame lo que fuere nosotros no queremos derrame nosotros queremos que los nauquinos tengan el plato principal en nuestra provincia pero para esto creo que debemos llamar absolutamente a todos los nauquinos a que entre todos pongamos el hombro para ser grande nuestra provincia ¿necesitan? Figueroa ¿cómo ve la transición estos 9 meses? ¿cómo ve la transición estos 9 meses? lo mostraban inclusive los bocas de urna todo el día lo mostraban perdedores 5 o 6 puntos arriba el candidato oficialista ¿usted dudó en algún momento que el resultado iba a ser este? yo soy muy respetuoso de los números nosotros teníamos nuestras encuestas que marcaron en definitiva lo que terminó bueno ahí está hablando el ganador de la elección quiero escuchar Raúl Timerman tu análisis sobre esto bueno gracias Rolando tuvo Lalo Figueroa tuvo una virtud en ningún momento nacionalizó la elección no te olvides que el movimiento popular neuquino al cual él pertenecía hasta antes de esta elección es un movimiento provincial que nunca jugó abiertamente en lo nacional él dijo la única posibilidad que tenemos acá es ampliando la base de sustentación hizo nueve colectoras en la que estaban prácticamente todos los partidos políticos por eso por eso Macri y Larrete y Bullrich festejan pero tienen un 4% de las elecciones tienen 4% de y la verdad que no creo que a Figueroa le cause mucha gracia el festejo porque en ningún momento quiso nacionalizar la elección y quiso pegarse a ningún partido político y nunca habló del tema de la grieta la grieta para él era una cosa inexistente en la elección interna tal es así que tenía una lista avanzar Neuquén que llevaba a la nieta de Santiago de Antonio Cafiero prima hermana de Santi Cafiero que iba con una agrupación peronista descamisados eso te da un poco están adentro de la coalición de Rulo Están adentro de la coalición y el Frente Grande Frente Grande el Partido Socialista la Asociación de Cooperativas y en un sector del PRO también es verdad que un sector del PRO hubo otro que se quedó afuera hubo una lista de Juntos por el Cambio que se quedó afuera hubo dos listas de él de Lalo Figueroa pero bueno las dos listas de él fueron las que más votos sacaron y los demás sacaron entre dos y cuatro puntos cada uno pero eran nueve en total la verdad que sigue la línea de que no va a haber influencia de las elecciones provinciales en el resultado de la elección nacional son dos elecciones diferentes bueno en Río Negro está pasando lo mismo queremos aclarar que la confusión que teníamos de los números en Río Negro es porque no estábamos sumando una segunda lista colectora Alberto Beretilec está ganando por una diferencia amplia porque había otra lista que nosotros no estábamos sumando por eso la divergencia a ver ahora si podemos cuál sería el número correcto ahora son 35 puntos para Beretilec sumando la lista 431 y la 427 que tiene 9,12% de los votos ahí está la gran diferencia ahí está la diferencia en Río Negro está ganando el ex gobernador Alberto Beretilec que venía de un periodo donde había gobernado Arabella Carreras que terminó peleada con Beretilec que se volvió que no fue candidata que se volvió hubo mucha mucha crítica al oficialismo con lo cual uno puede decir que en los dos lugares se están ganando quienes tomaron distancia al oficialismo sí quiero aclarar algo más respecto a lo de Neuquén el PJ salió tercero con posiblemente la peor elección de su vida 12 puntos hubo sectores amplios del PJ que querían formar la décima lista apoyando a Figueroa pero bueno desde la conducción nacional se opusieron la segunda candidata diputado que entró el PJ metió tres la candidata el primero fue Darío Martínez segundo es la hija de Oscar Parrilli o sea que ese sector no quiso saber nada no quiso Darío Martínez creo que sí pero bueno Parrilli no quiso igual igual tengamos en cuenta que es la provincia que tiene la joya económica de la Argentina que es Vaca Muerta así es así es porque la regalía del gas y el petróleo van para la provincia o sea que disparate también digo una provincia que pese a tener Vaca Muerta es deficitaria sí pero va a tener digamos va a mejorar primero tiene buena calidad de vida en términos generales con esto con el programa que tiene Figueroa va a mejorar muchísimo la calidad de vida especialmente de la población de menos recursos y si no dura un periodo y nada más Hernán ¿cuándo van a sentirse los dólares de Vaca Muerta en la Argentina? Bueno este año vas a tener una mejora vinculado al gasoducto que si Dios quiere está previsto para el 20 de junio te puede resolver en parte evitar gastar dólares en importación pero es un número relativamente menor mil, mil quinientos millones de dólares no estás hablando de mucho más dinero para este año el negocio digamos está relacionado con la posibilidad de exportación ahí YPF viene hablando con Petronas y acordando con Petronas porque básicamente YPF perdón Vaca Muerta tiene gas y petróleo y el gas para exportarlo necesitas una planta de licuefacción y es cara digamos básicamente estamos hablando digamos para que madure entre 5 y 10 años Te preguntaba antes ¿Qué pensás de Milley candidato? Creo que es el emergente digamos de la bronca que hay en la sociedad por no resolverle los problemas Está bien pero económicamente No creo que ¿Es viable algo lo que él dice que se puede hacer? No No creo que digamos sus argumentos económicos sean los que seduzcan a su base a su votante digamos ¿No? Hace unos días una consultora que se llama 1816 publicó un informe sobre la dolarización a raíz de la propuesta del propio Milley y confirma algo que decíamos en infinidad de oportunidades que si querés dolarizar la economía hoy básicamente la devaluación es del 50 digamos el peso va a valer la mitad de lo que vale hoy con lo cual la erosión del salario para arrancar con una con una dolarización de la economía argentina es fenomenal es de arriba de 20 puntos Pero también hay que decir que hay una nostalgia de la convertibilidad porque Milley en la práctica lo que reivindica es eso es una nostalgia de un ancla que frene la inflación Bueno sería un problema para la sociedad argentina volver a recorrer ese camino ¿No? La dolarización es aún peor pero igual es un problema volver a recorrer ese camino porque espero que nos acordemos de cómo terminó digamos de la fantasía de pretender creer que entregar las herramientas de control de cambio de las herramientas cambiarias y demás te pueden mejorar el ingreso a la sociedad Puede ser para un sector minoritario que tal vez viajará afuera gane bien mientras tenga laburo pero 2001 terminaste 2002 terminaste con 25% de desocupación no de pobreza y arriba del 50% de pobreza en una sociedad que no tenía que no tenía salida ¿No? Así que Hernán gracias por venir Nos vamos a ir a la pausa antes le mostramos un poco los números de Río Negro ahí entendimos que era lo que estábamos haciendo mal le pedimos disculpas a la gente porque acá está esta era nuestro error esta es la lista de Beretilnek 26,4 ¿Sí? Pero acá abajo había otra lista de Beretilnek con el 9,14 por eso es que la suma de las dos listas le está dando al ex gobernador de Río Negro también la victoria en la provincia de Río Negro enseguida volvemos No tenés que hacer locuras por unos mangos extra con Personal Pay tu plata crece sin que hagas nada activable y genera ganancias todos los días En Argentina implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias del país el que sepa que educar es la respuesta para lograr una sociedad con igualdad que levante la mano La educación nuestra bandera Ministerio de Educación Argentina Presidencia En Musimundo extendimos el Musi Sale y agregamos más descuentos aprovecha hasta un 40% y hasta 12 cuotas sin interés en los mejores productos seleccionados con tu tarjeta de crédito te esperamos en nuestras sucursales y en musimundo.com Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad Ingresá a www.argentina.gov.ar barra subsidios y completá el formulario de inscripción Acordate de tener las facturas a mano ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario No hace falta que el servicio esté a tu nombre con la segmentación energética Construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan Secretaría de Energía Ministerio de Economía Argentina Presidencia Con Naranja X dale que es martes El 11 y 18 de abril disfruta 20% de descuento sin tope de reintegro y plan Z3 cuota cero interés con tu tarjeta de crédito en las mejores marcas de indumentaria y shoppings Conoce más en naranjax.com barras martes Naranja X El mosquito El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua Para prevenirlo elimina da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días descapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellena con arena los portabacetas desmalesá jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca Más información en argentina.gov.ar Ministerio de Salud Argentina Presidencia La información de siempre en A24 tiene nueva programación A las 6 BDA Periodismo de Excelencia para arrancar tu día con Antonio Laje A las 9.30 Andino y las Noticias Experiencia y compromiso con la información A las 12 Maxi Mediodía Maxi Montenegro Analiza la economía con objetividad y sin grietas A las 13.30 Vivo al día Con Eduardo Bataglia Abre una ventana en tiempo real a las noticias A las 15 Estreno ¿Qué hay que hacer? Soledad Alargui te trae las noticias del día y las entrevistas necesarias A las 16.30 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Martín Candalap Comparte con vos cada una de sus investigaciones A las 18 Para que sepas Marcela Pagano y todo el análisis de la información para que decidas mejor A las 19.30 El noticiero de A24 Noticias e investigaciones esclarecedoras con Facundo Pator A las 21 La cruel verdad Con Esteban Trebuch Un periodista con calle que te cuenta la verdad A las 23 Basta Babi Babi Echecopar siempre se atreve a decir todo lo que te gustaría decir a vos Nueva programación para la información de siempre A24 ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías ¿Cómo? Mal aliento Retracción de encías Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection Cuatro veces más efectiva removiendo la placa la principal causa del sangrado de encías Probá Parodontax Complete Protection Creciste descubriendo mundos con los jueguitos y hoy sos gamer Creciste contando tus propias historias y te convertiste en director Creciste sabiendo la importancia de aprender nuevas tecnologías para mejorar el mañana Creciste programando lo que te atraía y hoy sos protagonista y todo eso que aprendiste ayer hoy ayuda a que la Argentina crezca Del 19 al 23 de abril vení a Tecnópolis y entérate de todas las posibilidades que te da el mundo de la tecnología y la innovación porque tu presente es el futuro de nuestro país Argentina Presidencia Como sentir descargas eléctricas en el cuerpo Como tener la piel en llamas Así describen las personas el herpes zóster también conocido como culebrilla un dolor tan intenso que puede alterar tus actividades cotidianas durante semanas o incluso meses Todas las personas que tuvieron varicela ya llevan el virus del herpes zóster en su cuerpo y una de cada tres lo manifestará a lo largo de su vida Si tenés 50 años o más consulta con tu médico o médica sobre la prevención y el tratamiento del herpes zóster Electro Black Carrefour hasta el lunes 12 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago en todos los smart TVs calefacción termotangues y calefones 6 cuotas sin interés 6 cuotas sin interés en todos los celulares notebooks, heladeras lavarropas y más además 3 cuotas sin interés en todo Electro compra también en carrefour.com.ar Llegar significa alcanzar es cumplir un sueño es poder proyectar un futuro y por fin decir vengan yo pongo mi casa estamos orgullosos de haber cumplido un nuevo objetivo entregar la vivienda a 100.000 y seguimos construyendo viviendas en todo el país la mejor manera de crecer es apoyando los sueños de la gente Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia La actitud es la que hace la diferencia Miss and Kick activa tu actitud Bueno ya les contábamos que en Neuquén elección histórica de Rolo Figueroa desplazó al movimiento popular neuquino por primera vez en 60 años desde que existe Neuquén como provincia que dejó de ser territorio nacional siempre gobernó el movimiento popular neuquino salvo en tiempos de dictadura siempre las elecciones las había ganado el movimiento popular neuquino las acaba de perder la lista es una lista heterogénea que va desde el sector del peronismo hasta sectores juntos por el cambio no la hegemoniza ninguno ahí se sumaron a los festejos Macri Patricia Bull Rodríguez Larreta la verdad que la cuota parte que tienen es muy poquito pero mientras tanto sigue la incertidumbre en Río Negro ahí está este es el búnker de Alberto Beretilnek que se perfila para ganar la elección en Río Negro nosotros tuvimos una confusión porque veíamos solo una de las listas de Beretilnek pero tiene dos listas y entonces por eso estábamos dando menos cifra de la que tenía los cómputos están hablando de un 35% más o menos del gobernador Beretilnek el escrutinio viene lento enseguida se van a conocer las cifras definitivas nosotros nos despedimos de América seguimos en la transmisión por A24 información es urgente y nos lleva a la provincia de Tucumán sin duda la más castigada por el brote de dengue recuerden que hubo un brote de dengue aquí en la Argentina en el 2020 Ginés González García decía a mí me preocupa el dengue no me preocupa el COVID bueno de aquel brote de dengue hasta hoy este brote es mucho peor por dos motivos primero por la cantidad de casos hay muchos más casos también por la cantidad de muertes pero sobre todo porque la cepa del dengue hay cuatro cepas la que está atacando ahora la que está predominando en la Argentina es la cepa número dos Marcos Díaz Muñoz está en Tucumán Marcos contame cómo te va hola Rolando cómo estás buenas noches para vos y para todo el equipo de GPS estamos en el centro de salud Zenón Santillán es acá donde ingresan todos los febriles de la provincia de Tucumán Rolando acá la gente llega con 37 con 38 grados de temperatura espera que la atiendan como ves se los ve afligido muy cansado muy dolido y es una situación compleja porque todavía no tenemos los números oficiales que los van a dar a conocer mañana de la provincia de Tucumán que el último reporte fue de 14 mil muy alto ahora mirá la cantidad de gente junto a Salta la mayor cantidad si está yo te diría porque estamos consultando está colapsado la gente viene lo atiende el médico y le dicen que se vaya a hidratar a la casa como es el caso acá de este caballero que está esperando todavía cómo le va buenas noches cuál es la situación de su señora estamos esperando que la atienda el médico ahora está con fiebre y estaba con la presión baja y dolor de cuerpo es la primera vez que viene o viene en otras ocasiones es la primera vez Rolando y así hay casos hay que contarle a la gente que el dengue genera la gente está así volve un poquito a mostrar a la gente porque la gente está destrozada porque te levanta 40 grados de temperatura realmente ahora si tú me permites vamos a conversar con una familia con una niña que ya vino en otra oportunidad y ahora nuevamente vino porque ya tiene sangre en encías eso es grave le está esperando que le hagan los análisis correspondientes y la madre nos decía que por favor quiere que le den una solución porque la chica se encuentra realmente con muchos problemas con mucho dolor acá vamos a a ver pero cachito marco porque aquí el doctor Salemi quiere contar algo sobre la sangre en las encías es uno de los criterios justamente para prestar atención a la enfermedad porque es uno de los criterios de gravedad de la enfermedad recordemos que el dengue clásico el que todos conocemos la fiebre el dolor muscular la fatiga la imposibilidad de movilizarse debido al dolor muscular empieza a mejorar todos esos síntomas después de 7 días pero cuando empieza a aparecer sangre en encías o en materia fecal es cuando el dengue se transforma en un dengue grave en un dengue hemorrágico que sin tratamiento tiene una letalidad que quiere decir la cantidad de muertes que hay con la enfermedad que no se trata desde 2,5% es muy grave esa situación de esa persona que nos estás contando a ver contanos un poquito ¿los tenés a mano? Rolando ¿sí? ¿te está escuchando la madre? Hola buenas noches buenas noches ¿cómo está tu hija? y acá está empeorando ¿cómo fue? ¿cómo fue el cuadro? empezó con el día martes empezó con dolores empezó con vómitos fiebre muy alta el día jueves comenzó con vómitos con hilos de sangre la trajimos acá al sanatorio al hospital nos dieron solamente tres inyectables nos mandaron a la casa y nos dijeron que si presenta el vómitos la traigamos actualmente ella no tuvo más vómitos hasta hoy a la mañana y ahora le sangran las encías por eso la trajimos de nuevo pero recién ahora le están por hacer los análisis o sea han esperado que se presente otro síntoma y no lo han hecho en el momento y ya no sabemos qué pensar y nadie se la ve muy cansada porque es lo típico del dengue esa fatiga mortal que te da ¿le cuesta respirar? perdón tuvo como complicaciones para respirar más que nada ella manifestaba el dolor en la boca del estómago y en la parte hepática cuando ella vomito el jueves con bilis digamos y sangre ya la trajimos de urgencia y bueno yo entiendo que las guardias están saturadas en todo lo que me quieran decir pero hay casos y casos o sea no todos los casos son iguales encima hay dos médicos uno atiende 10 pacientes se va el otro atiende los otros 10 pacientes que le quedan y así entonces estamos horas y horas acá en el hospital esta mañana lo veía el ministro que decía que todos los casos le hacen el análisis de sangre a mi hija no le hicieron si la información oficial y además a ver no es con 40 grados de fiebre y semejante dolor en el cuerpo no es fácil estar en una guardia 39 8 le pusieron 3 inyectables y lo mandaron a la casa le dijeron si tienes otro episodio de vómitos volve no sabemos ni que le han puesto más allá del caso particular que creemos que por lo que nos estás contando debería tener una atención inmediata y por lo menos una observación porque recordemos que el dengue cuando se agrava la letalidad la mortalidad la enfermedad es muy a ver muy importante y con tratamiento mejora muchísimo esto esto hay que remarcarlo por eso siempre hay que pero cuál es el tratamiento hidratación justamente la hidratación por bien novenosa porque no pueden tolerar no pueden tolerar justamente tomar agua porque aparte empezás con trastornos de la coagulación Rolando o sea es importante el tratamiento temprano no hay un tratamiento específico pero sí el soporte que se le da a las personas en la cara de ella ella tiene toda manchada la cara todo eso le salió por el dengue está todo abrotado el cuerpo o sea no sé que ¿hay mucho dengue en tu barrio? no sé sí yo vivo en el manantial y sí entero el manantial pertenece a Lule y Lule es uno de los focos infecciosos más grandes que hay en Tucumán ¿y habían hecho algún tipo de campaña contra el dengue o de descacharramiento este año? no no para nada recién cuando le empezó el brote grande han empezado a andar fumigando echaban un líquido blanco no han entrado a las casas solamente en las calles por la mía directamente no han ido solamente tenés que caer en manos de alguna que está trabajando para un político para que vaya y te lo haga si no no hay o si no particular claro o sea no han fumigado dentro de su casa no 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 entraron porque la información que había era que ingresaban a las propiedades lo que decía el ministro en un comunicado hoy que ingresaban y hacían controles casa por casa persona por persona en los lugares que tenían a mí me encantaría tenerlo al ministro al frente y decirle que nada de lo que él cuenta es verdad o lamento por la política por las elecciones pero nosotros como pueblo vivimos otra realidad no tenemos baños son baños químicos marco que que más te dice la gente ahí en la guardia porque el relato este de los vecindarios contagiados también se está dando aquí en buenos aires sobre todo en la zona de matadero no decir bueno el mosquito del dengue es peridoméstico o sea que cuando hay una zona empieza a haber gente contagiada alrededor sí acá vamos a conversar con esta señora señora disculpe estamos en vivo ¿cómo está? no mal por favor no ¿ya la revisó el médico? no no ahí vemos en estas situaciones Rolando claro llegan las personas acá hay que ser de salud esa gente que vemos ahí tan mal es porque tiene dengue está con 40 grados de fiebre con un dolor en los huesos tremendo por eso están así sí mire esta señora está hace rato que la vemos que está señora ¿cómo está? no estoy muy desvanecido el cuerpo muy desvanecido pero ya me van a colocar el suero te dijeron que la van a hidratar sí claro ese es el tratamiento el tratamiento de suero y mucha este vómito está bueno hay más gente Rolando este señor también está lo vimos ingresar tremenda las imágenes Marco con su hijo y esto es lo que y tú sabes que es constante ingresan constantemente hace un rato veíamos que llegaba la ambulancia con un señor también le llevaban la camisa porque no podía caminar y allá también en Tucumán la variante que está primando es la variante 2 que es la más contagiosa y la que da los peores síntomas sí correcto y es la gravedad de lo que ustedes anticipaban esta variante no la habían tenido en Tucumán y esa es la preocupación porque es muy agresiva y que la comparten también con los salteños en Salta también tienen la variante 2 y también o comparten casi la misma cantidad de fallecidos Salta tiene 10 muertos contabilizados el jueves último y la provincia de Tucumán ya está en 9 víctimas fatales y dentro de ellos lamentablemente una nena de tan solo 6 años Rolando falleció acá vemos otra otra imagen la gente la está pasando fatal ¿cómo está su hijo? está bien mejor ya ya la han atendido en enfermería esperando que la atienda el médico le dijeron que la tienen que hidratar la suero ¿cuál es el tratamiento? no le dijeron nada todavía porque tiene que verla al médico ¿el médico determina si la dejan internada o vuelve a la casa? claro el médico determina ¿cómo te siente? no te duele todo el cuerpo ante la cabeza no puedo son chicos jóvenes como verás Rolando que también las características de esta nueva cepa que hay acá es precisamente que ataca a los jóvenes de una forma agresiva como estamos viendo ¿cuántos años tiene su hija? 19 19 años Rolando nosotros estuvimos trabajando y hemos preparado un informe para GPS y vamos a mostrar en exclusiva cómo es la sala de hidratación vamos a hablar con la doctora Ferreira de cómo se está manejando esta situación en ese lugar donde los enfermos más graves son hidratados acá en este centro de salud de la ciudad de Tucumán dale lo vemos la provincia de Tucumán vive momentos muy complejos se ha diagnosticado el dengue tipo 2 que es un dengue hemorrágico el quebra huesos lo denominan los especialistas tremendo tremendo la pérdida de mi madre certificaron la muerte por dengue hemorrágico eso es lo que dice el certificado de defunción nunca pensás que de manera repentina un bicho pueda causar tanto daño estamos viviendo un aumento de las consultas por síndromes febriles la mayoría está asociado al diagnóstico de dengue pacientes vienen en malestar general con cuadro de deshidratación severa bueno es un serotipo como usted lo dice nuevo que está circulando actualmente la comunidad tiene mucha virulencia afecta mucho a las personas jóvenes estamos viendo personas de 15 aproximadamente 50 años generalmente son mujeres la mayoría son cuadros de dengue moderado a grave los centros de salud están abarrotados la gente viene a distintos centros principales los que también se encuentran colapsados es medio complicado medio complicado digamos por todo lo que se vive digamos hoy en día ve como están los víctores llenos y mucha gente digamos que está sufriendo y los casos yo cada vez van aumentando más no estoy maleado y dolor de cabeza me me duele todo el cuerpo ¿cuándo te empezó con estos síntomas? ahora va a ser dos días y él está con dengue bueno de ayer que estaba acá no había cama para que lo interno sí hasta toda la mañana toda la noche y bueno nos vuelto a mandar a la casa mucha gente ha visto no yo estuve con vómito fiebre dolor de cuerpo he estado con vómito de sangre así que bueno doctora ¿este dengue genera hemorragias internas? sí hay hay hemorragias las más graves son el sangrado proctorragia que es el sangrado por el ano después tenemos la ginecorragia que es un sangrado que está fuera del periodo menstrual en las mujeres y hematuria que es por la orina principalmente hay otro tipo de sangrado que son los más leves generalmente también tenemos la hematemesis que es vómito de sangre y después tenemos lo que es la gingiborragia que es sangrado de las encías y la epictasis sangrado por la nariz que eso de acuerdo a la clínica y al laboratorio de los pacientes puede quedar el paciente en observación con posterior alta o internarse en sala común mal, mal 11 días he estado en cama 11 días mal sin comer sin nada fiebre, fiebre y sin ganas de nada cada vez hay más la verdad que cada vez hay más yo en mi casa hemos tenido varios mi señora tres de mis hijos mi nietita también y los vecinos y en muchas zonas también está lleno de dengue a ver en Tucumán hace rato que las cosas no no se hacen como corresponden a la fecha del fallecimiento de mi madre no la información era casi nula la situación que estamos viviendo es como que el gobierno se olvidó de nosotros ellos están pensando en las campañas políticas en esas cosas y el pueblo lo han dejado de lado les contábamos que la predominancia el 70% de los casos que hay en la Argentina son de la cepa número 2 ¿qué representa esto Rodrigo? representa que haya mayor cantidad de gente que la esté pasando mal como estamos viendo mayor cantidad de gente que tenga síntomas más graves los síntomas de esta cepa 2 son más intensos son más intensos es más virulenta tiene mayor impacto sobre el sistema justamente de las personas que le va a generar que tengan mucha más cantidad de fiebre mucha mayor intolerancia justamente a los movimientos porque hay que entender algo el dengue te da dolor muscular que no te podés parar de la cama por eso la gente está así en la guardia exactamente fíjate que no pueden sostenerse la están pasando fatal totalmente y algo que hay que remarcar que no es un horario pico de consulta de la guardia un domingo pero fíjate como la mayor cantidad de personas estaban ahí sentadas esperando la atención y hay que ver cuál es la demora en la atención vos decías que es importante el suero ¿por qué? es importante porque lo que te produce el dengue justamente cuando evoluciona grave es un estado de deshidratación masiva por eso es que la dificultad de respiratoria te la da un edema pulmonar vos tenés que hidratarte muy bien la recomendación cuando alguien consulta y es diagnosticado por laboratorio o por criterio clínico epidemiológico es tomar mucho líquido para evitar deshidratarte la fiebre por sí sola te deshidrata entonces una fiebre alta una cosa que yo aprendí cuando tuve que ir a cubrir una epidemia de dengue en Paraguay es que el problema es cuando te pican mosquitos de 2 2 variantes o sea que ya tenés ponele 2020 vos tenés la cepa número 1 y ahora te da la 2 y ahí es cuando tenés que empezar a preocuparte ahí porque recordemos que nosotros todas las epidemias que hemos tenido una cosa que los síntomas de una gripe fuerte se complican cuando te pica por segunda vez porque ahí se produce el dengue hemorrágico ahí es donde se produce el dengue hemorrágico nosotros todas las epidemias que hemos tenido hasta ahora en la Argentina la última grave con más de 55.000 casos detectados fue la temporada 2019 2020 ¿qué pasó? todo era el serotipo 1 de dengue era el que predominaba o sea que los que se contagiaron en 2020 tienen que cuidarse especialmente compren repelente muchachos fundamentalmente perdón están diciendo 55.000 en aquel momento hoy Tucumán hoy Tucumán solo tiene 14.000 si podemos ver estas cifras hablando de una población de 1.700.000 quiere decir que casi una persona uno de cada 100 tucumanos está con dengue y si tomás que hay zonas que no tienen quiere decir que hay ciudades que tienen un porcentaje terrible estas cifras van a ser muy importantes justamente de ahora para adelante tenemos 41.257 casos detectados pero tenemos 66.000 en estudio sospechosos el problema fue que veníamos con poca cantidad de muertes y en este último tiempo se aceleraron la cantidad de fallecimientos Salta tiene 10 Tucumán tiene 9 la última persona en fallecer en Tucumán una nenita de 6 años y se le dan porque se le dan los dos dengues claro exactamente o tiene un uno grave uno pero tiene un estado de vulnerabilidad que se agrava y genera una hemorragia que no la puede tolerar el otro dato el otro dato preocupante es que la correlación de casos cada 100.000 habitantes hoy en la Argentina está por arriba de Paraguay que es el lugar donde tradicionalmente el dengue hace más estragos Paraguay fue tal lo que el dengue lo castigó que por ejemplo se preocupan especialmente en la destrucción de los neumáticos porque es uno de los reservorios típicos para el mosquito el mosquito del EDS-Egipti va al agua limpia no va al agua sucia porque si no los pantanos generarían dengue no ese es un mosquito que se cría en agua limpia por eso hay que descacharrar por eso hay que tener cuidado con los neumáticos con los cacharros con la basura con los lugares donde se junte agua de lluvia ¿y cuál es el factor que va a empezar a generar una preocupación mayor justamente hoy Rolando? la lluvia la lluvia que genera zonas donde se va a generar rápidamente hay que hacer campaña para descacharrar todo eso Marco ¿cómo está la gente ahí? me imagino la bronca ¿no? del hospital colapsado ¿no hay ningún tipo de refuerzo para mejorar esto? hace un rato nos pasaban un dato que le dicen a las personas que se vayan a la casa porque está colapsado ya este centro es lo que nos dice la gente entonces se están hidratando en sus casas a otros le dicen que vuelvan dentro de dos o tres horas para que le sigan haciendo otro examen nosotros en este momento no nos pueden atender están trabajando los médicos también están constantemente acá señora ¿cómo le fue? ¿qué le dijeron? me han dado este paracetamol para que tome por el dolor de cuerpo que tengo porque puede ser un síntoma de dengue ¿tiene dengue usted? sí hasta mañana estaba con mucho chucho no podía sostenerme parada y dolor de cabeza los ojos todo me duele me han dicho que vuelo así hago sangrado por la nariz el paracetamol acá porque el gobierno había dicho al ministerio de educación que iban a darle el paracetamol y las sales para hidratarse a las personas que tuvieran síntomas de dengue esto lo dijo el ministro en conferencia de prensa no tengo que comprar paracetamol y de pirona y de raleteño marco te agradezco mucho el contacto y muy buen informe gracias a ustedes Rolando buenas noches muchas veces uno se pregunta y viene esa cosa esa sospecha que tiene la población cuando es el año de campaña electoral ¿no? varia gente así un poco con bronca decía bueno están ocupados en la campaña y no dan bola ¿es así? cuando llega tiempo de campaña ¿es difícil gestionar? depende del gobierno digamos hay gobiernos para los que es difícil gestionar siempre digamos yo no creo que tiene que ver el tiempo de campaña tiene que ver que hemos ido generando estados ineficientes digamos hay muy pocos estados eficientes en la república argentina en particular el estado nacional es un estado muy ineficiente y no depende de la cantidad de gente depende de las prácticas que se han instalado desde hace muchísimos años y así como es ineficiente para gestionar es que generamos inflación generamos pobreza generamos desesperanza en este generamos todo lo que no nos lleva por el buen camino daría la impresión que estamos llegando a un fin de ciclo eso te iba a decir hace tiempo que sobrevuela en los domingos que hablamos de que es un fin de época es que es un contrasentro un peronismo repartiendo pobreza bueno a mi me quedó muy grabado una una expresión de Mayra Arena que dice el peronismo nunca fue el partido de los pobres siempre fue el partido de los trabajadores claro abrazó a los pobres para conseguirles trabajo pero no era el partido de los pobres era el partido de los trabajadores y el movimiento obrero organizado era la columna vertebral del justicialismo hoy la CGT no tiene ningún peso en las políticas nacionales hoy se ha logrado organizar a los desempleados ¿qué son los movimientos sociales? son desempleados organizados bueno el país está en serias dificultades yo creo incluso que se puede dar una situación inesperada en la política nacional respecto a las conformaciones de las coaliciones que lleguen a las elecciones y hay un ejemplo muy simple hay grandes esfuerzos de Patricia Ulrich y Mauricio Macri por llegar a algún tipo de acuerdo con Javier Milley ¿es partir junto por el cambio? comparten el mismo electorado la pregunta es Horacio Rodríguez Larreta los radicales la coalición cívica ¿qué tienen que ver con eso? nada piensan totalmente diferente lo más posible lo razonable que ocurra es que se abran de ese espacio Horacio Rodríguez Larreta a partir de una decisión personal dejó de tener un jefe en el espacio de Juntos por el Cambio y pasó a ser él el jefe de su gente y además Milley dice que es poco menos de todo exactamente mientras que protege a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri Milley los trata bien yo creo que existe dan elecciones rarísimas Horacio Rodríguez Larreta le va a hablar a los peronistas y le va a preguntar escúchenme de aquí va a salir el presidente ¿usted quién prefiere que sea Patricia Bullrich o yo? ¿qué pasa con el crecimiento de Milley? porque nosotros entrecién en una encuesta es no voy a votar a nadie no sé a quién votar o voto a Milley el desencanto lo está capitalizando a Milley totalmente no por su programa de gobierno sino por su forma de ser se da cuenta no es porque no hay ningún fundamento de lo que él diga que racionalmente alguien y yo me llevo la impresión que el que lo vote se va a estar abrazando al verdugo pero bueno cada cual vota lo que le parece pensamos que Donald Trump no podía ser presidente fue que Jair Bolsonaro no podía ser fue hoy Milley está en 24 puntos y el frente de todos está en 26 puntos o sea Milley puede llegar a entrar al balotaje puede llegar a entrar al balotaje hoy pero no tiene no tiene diputados no no tiene no tiene a ver no busca consensos tiene a la hermana y tiene a Kikuchi un periodista y en diputado quien le votaría las cosas bueno él se va a presentar con una cantidad de diputados hay digamos hay un modelo que dice que si gana Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio conviene en la general ir separado de Milley para juntar una masa de diputados entre los dos que les permita después a cualquiera de los dos que llegue a gobernar tener la masa crítica necesaria para tener cuero en mi mayoría propia pero que es hoy Javier Milley es el que se vayan todos del 2001 a mi me importa un carajo yo lo voto a Milley eso es Milley obvio Raúl no, una pregunta nosotros como tercera fuerza en un momento apareció el crecimiento importante de Sergio Massa y tuvo muchos votos sobre todo en provincia de Buenos Aires y después quiso nacionalizar eso llegó a tener un número importante pero hay lugares donde nunca le fueron inexpugnables recién estuvimos viendo las elecciones en el sur en alguna de las provincias tenía el 8% Milley quiere decir que esa gente que votó un gobernador de un partido o algo usted cree que ahí también puede aparecer un voto Milley un voto bronca nacional si totalmente Milley es un voto nacional no es un voto provincial no es de la capital y de la provincia pero que gobernabilidad tiene un tipo que llegue si no tiene gobernadores no tiene diputados no tiene senadores no tendría un solo senador no posiblemente no pero bueno esa es la situación yo no sé si es si tiene gobernabilidad o no tiene lo que dijo Aníbal Fernández no es alocado indudablemente que si ganan Patricia Bullrich Javier Milley va a ver el peronismo si es algo tiene es capacidad de veto y de resistencia bueno si el veto a través de la movilización la gente en la calle etcétera etcétera o sea que lo que dijo no es totalmente la primera reacción va a salir a reprimir si pero también hay que decir que a Patricia Bullrich y a Milley los van a votar para reprimir al peronismo ya no van a traicionar su mandato no también hay que decir eso la sociedad en este momento está buscando la contrapartida de personalidad del presidente actual presidente actual que le viene diciendo su propia tropa usala la lapicera que significa ejercer la autoridad la sociedad tiene la percepción que el presidente actual no ejerce la autoridad está buscando a un autoritario una contracara del presidente bueno vos decías el otro día que el nuevo gobierno las primeras no sé 10, 15 cosas las va a hacer por DNU que va a ser las primeras 50 posiblemente el primer día va a sonar a golpe de estado va a haber una cantidad de DNU algunos durísimos por ejemplo prescindibilidad en la administración pública tiene que tener las manos libres para despedir gente va a ser una situación terriblemente conflictiva pero hay algo yo el otro día estuve reunido con un peronista auténtico digamos no digo su nombre simplemente porque fue una reunión privada y él me decía mira yo no estoy tan seguro de que el peronismo tenga perdida las elecciones nacionales y tampoco estoy tan seguro que Axel Kicillof pueda reelegir en la provincia de Buenos Aires y la verdad que las dos cosas son ciertas ahora bien que está haciendo el peronismo para tener la posibilidad de ganar las elecciones o de ser competitivo al menos nadie está haciendo nada nada Cristina está en silencio Alberto está en silencio Sergio Massa no opina de política es verdad lo que él decía Sergio Massa tiene un partido propio el frente renovado lo que le conviene a Sergio es levantar su partido propio no creo que le convenga ser el candidato de Cristina del kirchnerismo en estas elecciones pero si el peronismo no tuviera hoy un candidato y no resuelve una pelea antes de las elecciones decir bueno vamos a dar pelea ya no conduciría como dice usted la resistencia porque habría desaparecido el peronismo previamente porque la obligación del peronismo frente a una elección es decir bueno muchachos no vamos a darnos por perdido antes sino a mí si no le creo antes porque le voy a creer después ¿se entiende? acá el peronismo está representado por los gobernadores peronistas los intendentes especialmente el conurbano peronista y un sector de la CGT peronista pero la inflación está minando el terreno de los intendentes ah está bien la pobreza está minando el terreno de los intendentes sí pero algo quedarán pero no pueden hacerse los distraídos algo tienen que hacer tienen que hablar entre ellos tienen que juntarse y organizarse y tienen que organizar un apaso sin paso no hay chance para el peronismo un apaso donde por lo menos para mí hay cuatro participantes que deben participar para hacer el espacio lo más amplio posible primero por volumen político Sergio Massa y Daniel Scioli son los dos que le dan el mayor volumen político a esas pasos también tiene que participar Juan Grabois Juan Grabois evita la pérdida de votos por izquierda si él no participa muchos votos se van a ir por la izquierda tiene que participar Sergio Berni Sergio Berni garantiza la no pérdida de votos por derecha si él no participa se van a ir y después todos los que quieran quiere Mansur Uñak El Coqui Capitanich Guado de Pedro los que quieran pero esos cuatro que acabo de nombrar tienen que estar si quieren que sean unas pasos competitivas muchísimas gracias por venir no al contrario gracias a vos gracias si yo les cuento la historia de alguien que tenía una empresa próspera que de pronto esa empresa próspera desde un ministerio le empiezan a hacer clausuras y además de la clausura se le complica con una causa judicial y de pronto en el medio de esas causas judiciales lo meten preso y no solo lo meten preso sino que después la empresa aparece tomada por personajes que llevan a esa empresa a hacer malos negocios pero esta empresa se dedicaba a transportar caudales y roban de los camiones de caudales roban escuchen en su momento mil millones de pesos y si además les cuento que al dueño de esta empresa en su despacho se sentaba el líder de la 12 Rafael Diceo ustedes dirán este hombre tuvo una tragedia tremenda en su vida si efectivamente Carlos Ceballos está aquí en nuestros estudios vamos a repasar su historia y les voy a contar como terminó el jefe de la 12 que ahora puede volver a las a las tribunas sentado en su despacho en Argentina cuando uno habla de la 12 no necesita aclarar todo el mundo sabe que la 12 es la barra brava de boca y que su líder es Rafael Diceo una vergüenza una vergüenza violan las garantías constitucionales por eso esta historia es increíble las extorsiones las amenazas los seguimientos mi hijo se vio obligado a ceder el 20% de las acciones al señor Rafael Diceo en ningún país del mundo uno imagina que una organización con tanto prontuario como la 12 pueda controlar una empresa de transportes de caudales con cientos de custodios y armas largas a su cargo pero sucedió fue el zorro cuidando el gallinero y así desaparecieron mil millones de pesos mil millones de mangos desaparecieron ¿no es verdad? mil millones lamentablemente ¿qué pasó? mil millones de mangos desaparecieron ¿no es verdad? mil millones lamentablemente son mil millones que reclama el banco Galicia cuando Codecop estaba en mano de la familia Yersa como gerente general del señor Hernán Yersa su hijo Francisco Yersa como director operativo y la familia Ceballos fuera de la compañía Codecop fue una de las empresas de seguridad y transporte de caudales más poderosos de la Argentina sin embargo durante el macrismo empezó a tener problemas primero sanciones administrativas luego su dueño Carlos Ceballos fue acusado de sobornos en una causa armada y terminó preso hasta donde yo recuerdo vos serás el dueño de esta empresa sigue rolando lamentablemente hasta el 13 de diciembre de 2018 fui el presidente de la compañía y único responsable ¿cómo fuiste preso? en realidad en el año 2018 lamentablemente el poder político ejerció sobre mi persona una fuerte presión para que ceda las acciones de Codecop a dos ex ministros dos ex ministros que prefiero por el momento no decir por razones de seguridad familiar dos no te puedo dejar pasar esa a ver porque hubo muchos casos de empresas que fueron apretadas porque en 2018 estamos hablando del gobierno de Macri si yo fui una de las víctimas el poder de ese entonces generó acciones para que Codecop pasara a manos de personas o personajes pertenecientes a ese gobierno vos marchás preso ¿qué pasa en tu empresa? porque si vos eras el principal accionista el CEO digamos ¿qué pasó en tu empresa? el objetivo de la denuncia era que Carlos Ceballos no estuviese en la empresa y lo lograron me trasladan inmediatamente al Poder Judicial de Lomas y en tiempo récord yo terminé alojado en el penal de Magdalena en el mismo pabellón de los tres imputados que yo había denunciado por pertenencia del sindicato Trucho esa nota que hicimos acá en la puerta si señor no es sindicato es un grupo organizado que se dedica a delinquir o extorsionar esos tipos siguen presos y a vos te metieron en el mismo pabellón a una invitación a que te rompan la cabeza Carlos Ceballos es el presidente de CODECOP está aquí en nuestros estudios y todo eso que contamos en esa nota que fue en tiempos de pandemia finalmente se cumplió porque todos los que nosotros mencionábamos en esa nota terminaron procesados ¿es así? tal cual procesados confirmados por cámara y el día viernes se elevó a juicio o sea que están procesados por haber el robo de los mil millones de pesos sí señor el señor Francisco Ayerza como responsable único y directo el señor Carlos Adrián Mancilla que era el gerente operativo perdón el señor Bordón que era el tesorero de CODECOP el señor John Cruz y estamos esperando que se amplie obviamente la investigación hace dos semanas y la 12 los que estaban de la 12 que estaban ahí entiendo que el curso de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía Criminal y Correcional 8 va a acercarse y mucho a cada una de las figuras que el primero de mayo pasado yo mencioné justamente en este programa cada uno de ellos tiene una espera que te tienen que cambiar el micrófono que no sé el problema tiene si se hablaba Rolando que con parte de este botín ahí está se había caído el botín de mil millones parte de ese botín sirvió para comprar una moto de lujo al propio Diceo ¿esto es así? 8 motos de lujo 8 motos de lujo que utilizaba de hecho aporté las imágenes que utilizaban cada uno de los miembros de esta organización ¿cuántos dólares eran en ese momento mil millones de pesos? en ese entonces estábamos a un valor de 300 pesos el dólar ¿se estaba a 300? sí, sí mil millones el blue mil millones es la cifra que sostengo al día de hoy en ningún momento ingresó a Codecop bueno yo estuve ahí en Codecop y es imposible que te robes la plata porque tenés cámaras hasta para cuando contás la plata tal cual pero ¿qué pasa después cuando tenés que hacer el traslado en los camiones? bueno ahí se perdió convengamos que hay un video aportado en su momento la justicia lo cuenta con el mismo material donde el señor Hernán Ayerza padre de Francisco Ayerza egresa de la compañía manejando un camión ¿estamos hablando de accionistas del Banco Galicia o ya no es accionista? es el hermano del señor Abel Ayerza Abel Ayerza accionista o socio fundador ¿se roban a sí mismo? en realidad es una maniobra insisto que planteó en la justicia y sostengo una maniobra que permitió en este caso a esta organización movilizar en el mercado informal mil millones de pesos ¿qué significa? las transportadoras de caudales tenemos la interacción con la UIF y el Banco Central a las 15 horas se informa el estado de situación de la economía del país digámoslo así cuando la UIF pide la información a los bancos y a las transportadoras de caudales 2 más 2 tiene que ser 4 no significa que el físico esté atesorado en las transportadoras de caudales o en los tesoros de los bancos ¿y qué pasó con tu empresa? ¿te arruinaron? mi empresa está sin funcionar lamentablemente está inactiva ¿te arruinaron? he perdido todo esto comienza rolando en el año 2018 esto comienza con con la intención de apoderarse y mi empresa en su momento con ofertas que no no estaban ¿esto era desde sectores del macrismo? sí señor sí señor de hecho ¿quiénes? yo lamentablemente en una causa que hoy está procesado el verdadero responsable que se llama Cristian Ceballos pero es Ceballos con C no con Z es una causa del 2014 que un empresario dice que el señor Ceballos lo extorsionaba y el hermano el hermano era quien se apoderaba del mercado realmente ¿te metieron preso por un Ceballos cambiado? sí señor con un Ceballos con C yo soy Ceballos con C así las cosas terminé en un penal como Magdalena sí sí lo contaba la nota y a los 32 días me dieron la libertad hoy yo no estoy más en la causa ¿el robo en qué momento fue exactamente? en mi ausencia ¿en qué año? en el año 19 no pues esto es el 19 perdóneme pero en el 19 el dólar estaba 50 pesos 60 pesos esto era mucho más millones eran muchos millones 300 hasta ahora espere no vayamos al foco ¿qué sectores del macrismo te hicieron esta cama? la denuncia la formula del señor Cristian Ritondo donde dice que en un cajón del Ministerio de Seguridad encuentran una fotocopia donde yo estaba mencionado como autor de extorsiones a empresarios de la actividad con esa denuncia en el año 2018 cuatro años posterior a este hecho el 13 de diciembre me decretan la detención ¿y es verdad que antes te habían ido a comprar la empresa o dijiste que no? sí señor en el año 2013 2014 y parte del 2015 el Banco Galicia estuvo interesado por acciones de mi empresa ¿justo el Banco Galicia? sí señor en ese momento sostuve que no porque primero el banco se interesa después Ritondo hace una denuncia judicial que te lleva a preso y después te toman la empresa pero ¿qué hicieron? ¿le compraron una parte a tu hijo? porque tu hijo te involucraron en la causa empieza a traccionar un sindicato informal donde no permitía el ingreso ni el egreso de planta ahí aparece ¿que bloquearon la empresa? sí señor ¿tiene camioneros? no no, no, no un gremio informal un gremio trucho sí que por suerte terminaron todos detenidos y esas imágenes que veíamos ahí con las comas quemadas exacto ¿así lo conocí yo? sí señor si usted pidiera ahora por supuesto pide que recuperar la empresa y bueno que vuelva a funcionar que lo indemnicen ¿quién lo tendría que indemnizar? ¿quién tendría que ser responsable de devolver la plata? Codecop Sociedad Anónima hace dos meses se inició presentó una demanda por 6 mil millones de pesos al Banco Galicia por daños ah contra el banco no a la persona sino al banco máxime que hoy tenemos procesado el señor Francisco Ayerza y parte ¿pero hay una relación probada de Francisco Ayerza con el Banco Galicia? sí señor la familia Ayerza son los dueños no, pero una cosa es de familia otra cosa es del mismo directorio no, bueno, pero si le querían comprar el banco el propio banco le quería comprar bueno, pero no quiere decir que sea un responsable penal el señor no lamentablemente no ah, por eso el señor Abel Ayerza socio fundador de Banco Galicia es hermano del señor hermano del señor Hernán Ayerza que salió en imagen hermano el sobrino de Abel Ayerza socio fundador del banco es el señor Francisco Ayerza hoy procesado en la causa en la mega causa está bien pero en ese momento ¿era funcionario del banco? sí a partir de octubre del año pasado Abel Ayerza renuncia por cuestiones al menos el boletín interno que circuló en el Banco Galicia dice por razones de salud así las cosas todo ese material insisto está aportado en la justicia o sea no solo lo digo sino que con el correr del tiempo no nos olvidemos que la justicia hasta ahora te dio la razón pero vos seguís quebrado sí y los empleados y los camiones y todo eso todos quedaron en la calle 2.700 familias 2.700 personas sí y esos camiones están parados están en guarda el 2 de noviembre del año pasado recibí la empresa en depósito judicial y hoy estamos ¿cómo te cayó la noticia de ver a Diceo y a buena parte de los que estaban sentados en los escritorios de tu empresa que ahora pueden entrar libremente a la cancha? lamentablemente mal pero lamentablemente esta gente estas personas era claro que yo tuve dos reuniones con el señor Diceo personalmente lo único que le pedí que así como yo en cada una de las reuniones asistía solo que él lo hiciese cosa que no cumplía porque su estructura es bastante llamativa al momento de iba con los muchachos sí así es como operó con mi familia fotografiando domicilios siguiendo a mi nieta que te seguía a tu familia seguía a las 12 sí señor sí señor de hecho hay elementos suficientes hay un audio aportado a la justicia ¿para qué te seguían? como elemento de presión como maniobra sí ¿por qué? porque el otro 50% de las acciones la tenía mi segundo hijo Matías que de hecho hay un audio donde el señor Francisco Ayerza le ordena a Rafael Diceo que le traiga el certificado de función de Matías hay una causa en el juzgado número 2 de Quilmes donde entiende el tribunal que Francisco Ayerza es responsable de extorsión y amenazas en perjuicio de Matías Agustín Ceballos o sea todo lo que yo estoy contando o mejor dicho que comenzamos a hablar el año próximo pasado lo fue materializando la justicia y hoy llegó al procesamiento ¿y Diceo está también acusado? Diceo era parte de la organización Ayerza Diceo vendaba un servicio vamos a ver en la segunda parte del informe aparece la 12 Rolando vamos a entrar a la bóveda por la puerta de escape ¿por qué te hago referencia a esta puerta? porque por esta puerta era donde el señor Hernán Ayerza y su hijo Francisco extraían bolsas de dinero de dinero procesado por Codeco ¿ahí hay una cámara donde está en el video? ¿tuviste acceso a eso? no justamente los videos y todo el respaldo que nos permitiría hoy ante la justicia documentar lo que estoy diciendo lamentablemente no está pero bueno alguien lo borró alguien lo borró este es el sitio donde se recibe la remesa que bajan de cada camión es el primer punto vas a ver que está todo cámaras de video imagen está todo fiscalizado ¿y para qué? para documentar la trazabilidad del dinero es documentar que ese dinero llegó conforme salió del punto a ver no pueden desaparecer mil millones de pesos de acá si no hay una decisión del jefe o que tiene que anular todos estos sistemas de control supongo imaginemos imaginemos esto el señor Hernán Ayerza solía egresar de la empresa conduciendo un camión blindado con dinero escoltado por los barras bravas de boca tenemos constancia y está el video ¿hay video? si señor tiene que ver la barra brava de boca en nueve meses de investigación que hice en forma personal pude establecer que la barra brava o el señor Diceo y su grupo reportan en forma directa y son el brazo armado o el brazo de seguridad de la familia Ayerza ¿se quiere decir que estaba a las 12 acá en Codecop? si señor como muestra de la presencia de los barras de boca en Codecop aquí están estas fotos tomadas en las oficinas de la empresa con las que luego se hicieron credenciales esta es la puerta de la bóveda podemos hacer la apertura porque la bóveda está sin actividad está bien pero mientras vos no estabas en la empresa acá había plata si de hecho la bóveda no me diga que los barras de boca accedían a la bóveda lamentablemente si se mezcló la política del fútbol se mezclaron y es verdad que Diceo tenía una oficina acá ocupaba mi oficina tu oficina Diceo ocupaba tu oficina la oficina la jefe si lo entiendo más allá de las comodidades de mi oficina lo entiendo como un poder de acción como un trofeo es decir tomé posición no se olviden que yo era el fundador yo fui el fundador de Codicop ¿cuál hizo? en esta oficina trabajaba el señor Diceo ¿esta es la oficina Diceo? sí señor que era la tuya antes exacto ¿y el paquete accionario y por eso y quién es? hoy el 100% llamémosle el 80 y el 20 en duda del señor Diceo como él dice por carta de documento el 80% está en poder mío o sea Diceo te está reclamando el 20% de las acciones de la prensa él dice haber pagado con 10 millones de pesos claro porque esto es lo que me acordaba yo también que en un momento dado Diceo se presentó como propietario de una parte del paquete accionario tal cual declarando el 20% o sea era jefe de la 12 se decía que era dueño del 20% de la que era una de las empresas de seguridad más grandes de la Argentina lo divertido es que al macrimo le gusta hablar de seguridad jurídica es una cosa de loco te vas a parar la empresa te ponen los papeles a nombre de ellos convengamos por lo tanto era parte de técnicamente parte de la compañía ahora si ritondo gobernador vota Terequi de la Argentina no 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 acá lo que hay que hacer es justamente esto visibilizar este tipo de acciones ya más allá de tratarse de la barra de Boca Junior del señor ritondo etcétera etcétera acá hay un punto de partida que el Banco Galicia vació mi empresa utilizando este tipo de herramientas el Banco Galicia que era un proveedor vos eras proveedor de ellos no no era proveedor Banco Galicia pasa a la cartera de clientes cuando ingresa la familia Yersa nosotros no éramos proveedores vos no tenías ningún vínculo hasta que aparece esta gente y ahí aparece y ahí empiezan y denuncian el robo de los mil millones no solo a Banco Galicia sino también a Arcos Arcos Dorados y Codere en el caso particular de los tres creyentes únicamente Banco Galicia no tenía seguro no tenía póliza ¿ah no tenía seguro? no en cambio Arcos Dorados y Codere sí que es la lógica Codere la de juego sí señor a partir del momento que uno se relaciona se vincula con una transportadora de caudales lo inmediato es la póliza o garantía y si una semejante cantidad de plata siempre tenés un seguro exacto pero qué pasa traccionan inmediatamente los investigadores de las compañías de seguro por eso tal cual lo declaro en la justicia hoy sostengo que no hubo seguro para que no existieran tampoco investigadores se entiende ¿no? para que no puedan investigar este fraude y que quede en la figura de Lucas Ceballos como un incoimputado por suerte ya vos tenés a tu hijo imputado exacto la Fiscalía Criminal y Correcional Nº 8 de Capital Federal entendió en base a elementos y a pruebas que la familia el señor Francisco Ayerza Carlos Adrián Mancilla y el resto de la estructura estaban eran parte de esta ¿por qué? y es verdad ¿y es verdad que se robaron armas y chalecos antibalas? exacto ¿quién se los robó? estamos en plena ¿en qué periodo? no, no esto hace un mes atrás nosotros estamos sí, sí, sí un segundo episodio sí, nosotros estamos pero ya bajo tu control se robaron bajo mi control nosotros estamos con una superficie de 7 hectáreas y media sí, es gigante el lugar y con un solo guardia que es el trondín la única manera de entrar a donde estaba el armero o donde nosotros teníamos bajo guardia el armero homologado y habilitado era aquel que conociese miren ustedes cómo son las cosas en las redes sociales hace muy poco de hecho lo pude certificar a través de escribano hay uno de los imputados que se muestra tanto en facebook como en perfil de whatsapp y el resto y otras redes vistiendo un chaleco antibalas y portando arma larga ¿qué quiero decir? si bien no no tengo los elementos o herramientas suficientes para demostrar que el arma salió de ahí pero me da que pensar que esta situación acción o muestra de uno de los imputados en esta causa sea ¿en la causa tuya? en la causa de CODECOP del Banco Galicia llamémoslo así me llama poderosamente la atención o sea que alguien tenía la manera de entrar o tenía acceso para sobornar a alguien para entrar y convengamos que el señor Carlos Adrián Mancilla fue gerente operativo con movimiento disposición y manejo ¿se traicionaron o no protegieron empleados tuyos? no fueron empleados míos o sea el señor Mancilla nunca trabajó conmigo él ingresa a planta a partir del ingreso de la familia Yersa que es cuando vos estás detenido ¿por qué lo estudia? ¿por qué si pasó en provincia esto? ¿por qué lo estudia? ¿por qué está la capital federal el juicio? Banco Galicia a partir de este momento del momento que falta el dinero después de 6 meses de reclamarle el dinero a CODECOP formula la denuncia del juzgado 31 de capital federal ah por eso es investigado ahí pero no sería un delito nacional a la larga no no es un delito digamos de carácter federal intervino el juzgado de capital federal Carlos y ahora que o sea estás quebrado y nunca te pudiste reponer de eso no la verdad no estoy siguiendo la causa día a día hemos avanzado mucho de manera privada hace ya un tiempo yo les había comentado que veníamos investigando en forma directa y aportando a la justicia hoy podemos decir que parte de la organización está procesada pero eso la empresa no te la devuelve ni le devuelve la actividad no Banco Galicia ya puede tener razón pero puede estar quebrado claro de hecho lo estoy espero que Banco Galicia a sus clientes socios, inversores y a quienes habla les sepa explicar qué pasó porque hasta ahora de todo esto el Banco Galicia guarda silencio son 30 millones de dólares por lo que calculé desde esa época son 30 millones de dólares perdón por la desprestación 30 millones de dólares bastante es una cifra para cualquiera sí, pero es dinero pero es solo eso a mí lo que me impresiona es la secuencia que primero te empezaron a poner multa te armaron una causa terminaste preso vino alguien se quedó con tu empresa se chorearon mil millones de mangos de tu empresa y te devolvieron la caja a la vacía por más que tengas razón se rompieron todo la foto dentro de la empresa para las entradas para el carnet de socios es tremendo Carlos, se nos va el programa gracias por venir a ustedes gracias y nosotros nos vamos esto fue GPS le agradecemos a la gente de la nueva Santelmo que nos manda comida para que nosotros no comamos porque no nos dejan nada se morfan todo viejo hoy me tocó hoy me tocó traidor traidor se escapó por los pasillos a comer nosotros nos vemos el domingo que viene chau